El pueblo que grita a los imperios, no me engaño el corazón, es un pueblo que le padecimos Bolívar. Con los hijos de nuestros hijos, no jugamos la vida. Somos esta historia, es justo visible, gigante. Nadie se detiene, vamos por... Jimmy, es para ustedes, no lo saben, porque ustedes lo que miden todo es el dinero. No es el desarrollo social del ser humano. Para ustedes, el ser humano no importa. ¡Aplausos! En el año 98, 0,49. En el año 2015, 0,38. Cuando se acerca a cero, significa una distribución igualitaria del ingreso. Hoy Venezuela tiene la mejor distribución del ingreso que otro país en América Latina. ¡O no! ¡O no! ¡Bien! ¡Griten, griten! ¡Hogares! ¡Obras por necesidad insatisfecha! En el 98, 28,9% de los hogares venezolanos eran hogares pobres. Y el 10,8% hogares de pobreza extrema. Después de esa política que ustedes tanto critican, hoy tenemos 19,2% y 4,8%. Eso le duele que nosotros estemos acabando con la pobreza extrema. Y es por eso, y es por eso, y es por eso, que ustedes atacan ahí en lo que tiene que ver con nuestra gente. En el salud, en la alimentación, en la educación, en la vivienda. Todo aquello que ustedes no le dieron al pueblo durante los 40 años que estuvieron gobernando y que nosotros podemos decidir con éxito. Eso es lo que a ustedes les duele y es lo que están atacando. Y entonces están hablando de que este es un país que está en crisis por un año, por dos años. Pero, veamos hacia atrás, ¿qué quieren ustedes? ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Siria? Eso es lo que ustedes quieren. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? Vamos, pensionados y pensionadas. Resultados sociales. ¿Qué acuerdo? ¿Qué interesa? 1998. 1998. 19,6387.007. Pensionados y cuidados en 40 años. 2015. 3.090.281. Ahí están los padres de ustedes y los padres de ustedes. Beneficiados a la política social del gobierno. Y a los hermanos, etc. Entonces, estamos cubriendo el 85% de los venezolanos y venezolanas. Venezolanos y venezolanas. Porque hasta eso es que deben desconocer la igualdad de género. Se paran aquí y nos lo aplican. Y después dicen que están con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Prevalencia de la insuficiencia alimentaria. Ustedes no saben qué es eso, porque ustedes siempre se han sido bien alimentados de todos los gobiernos. Eso es la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Logrando cumplir con las metas del milenio. Reduciendo el porcentaje y el número de personas subalimentadas. Reduciendo el porcentaje y el número de personas subalimentadas. Reduciendo el porcentaje y el número de personas subalimentadas. Reduciendo el porcentaje y el número de personas subalimentadas. Entonces, les duele. Hemos tenido resultados excelentes en el orden social. Por la aplicación de una política de incorporación y de participación de nuestro pueblo. Y a eso ellos no la quieren. Pidieron. Hay que ir a la unificación cambiaria. Hay que ir a un ajuste del precio de la gasolina. Bueno, y se tomaron las medidas. Todas las critican. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ustedes quieren convertirse en gobierno desde aquí. Y la Asamblea Nacional no gobierna. Gobierna el presidente Nicolás Maduro desde el Poder Ejecutivo Nacional. De eso se trata. De eso se trata. De esta estrategia de ustedes. Se carece acá el presidente Nicolás Maduro. Y el gobierno revolucionario y chavista. Del poder real. Del poder ejecutivo. Así que. De la honrada de la patria décimo al pueblo venezolano. ¡Alerta! Que allí están los que quieren quitarte las pensiones. Que allí están los que quieren quitarte los subsidios. Son ellos. ¡Ve de la cara! Ahora tienen rostro. Ya le podemos decir a nuestro pueblo. Quienes son de verdad. Ellos. Los enemigos del pueblo. Los que trataban de engañar al pueblo en el pasado proceso electoral. El toque nosotros. Nosotros. Tiempo, diputados. Tiempo, diputados. ¡Alerta! ¡Eso no! ¡No te vamos a ganar! ¡Alerta! Tiene la palabra el diputado Juan Mejías. Puede usar la tribuna de oradores. ¡No te vamos a ganar! Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, querido pueblo de Venezuela. Hay que ser bien caraduras para venir a esta asamblea y decir que no hay crisis económica. Hay que ser bien caraduras para hablar de logros sociales y de logros económicos cuando nuestro pueblo está en las calles haciendo cola desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para conseguir un saco de harina. Hay que ser bien caraduras para negar una crisis que hoy afecta a todo el pueblo venezolano sin excepción y sin distinción de partidos políticos. colegas diputados, colegas diputados, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Las medidas que presenta el gobierno nacional el día de ayer nos llevarán a un fracaso peor de que estamos en este momento. Y eso será así por el simple hecho de que quienes gobiernan hoy nos han traído a este desastre no reconocen el origen de la crisis. Durante los últimos 17 años aquí se han recibido 1.500.000 millones de dólares. Una cifra que es tan grande que nos perdemos en ella. Pero para entenderla un poco mejor, un grupo familiar ampliado de más o menos 20 personas en nuestro país debió haber recibido en los últimos 17 años 1.000.000 de dólares por cada grupo familiar ampliado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Quién conoce las cuentas del Fonden? ¿Quién conoce las cuentas del Fondo Chino? Se robaron el dinero de los venezolanos. Quienes hoy están en el gobierno hablan de guerra económica. Pero no dicen que mientras acá nos endeudamos en los últimos 17 años y por cierto, diputado Sanguino, usted estuvo como miembro de la Comisión de Finanzas en esta Asamblea que nos trajo a esta crisis y por eso es cómplice de este problema que hoy padecemos todos los venezolanos. Aquí cuando se habla de guerra económica no se dice que mientras nosotros nos endeudamos seis veces más de lo que estábamos endeudados países como Chile, Arabia Saudita o Perú ahorraron. Cuando se habla de guerra económica no se dice que mientras la economía en Venezuela decrece en países como Angola, Qatar, Cuba, la economía crece. Cuando se habla de guerra económica no se dice que mientras países como Ecuador, como Bolivia, como Qatar tienen cifras de inflación de un dígito. En Venezuela las cifras de inflación son de tres dígitos y vamos encaminados hacia los cuatro dígitos con el desastre al que ustedes nos están llevando. Querido pueblo de Venezuela, por eso nosotros estamos convencidos de que estamos ante el gobierno más irresponsable y más corrupto que ha tenido Venezuela en toda su historia. Venden activos en el exterior a precio de gallina flaca. Traen el oro para venderlo y endeudar al país todavía más. Destruyen el aparato productivo y ahora se quejan de que no tenemos dólares para importar. ¿Por qué cuando los diputados del oficialismo se paran en esta tribuna de oradores no hablan de los guisos de Caín y de Sencoex? ¿Por qué no se dice nada de las denuncias que el mismo ministro Giordani pusiese que ustedes robaron al país? Querido pueblo de Venezuela, las medidas que se nos presentan hoy a los venezolanos no solucionan el problema porque quienes no gobiernan o no entienden o no quieren entender el origen de la crisis. Y el origen de la crisis es un modelo económico fracasado y que ha fracasado en todos los países donde ha sido implementado. No hay propuestas hoy en este planteamiento que hace el Ejecutivo para tener las divisas que lamentablemente requerimos para importar los alimentos y las medicinas que dejamos de producir en nuestro país. No hay planteamientos en esta propuesta del Ejecutivo que planteen, como decía el diputado Guerra, controlar la inflación galopante, que está en 180%, pero si vamos a alimentos estamos hablando de más del 300% de inflación que golpea en especial a los más pobres de nuestro país. Ustedes citaban ahora cifras de pobreza. Yo los invito a que ingresen al portal digital del Instituto Nacional de Estadística. Desde el año 2013 los venezolanos no sabemos cuáles son las cifras de pobreza inicial venezolana. Qué casualidad que cuando todo sale mal entonces los venezolanos no sabemos en qué estamos parados. Ustedes proponen, y esto es lo más grave de este decreto, quienes nos gobiernan hoy, quienes nos han traído a esta crisis, quienes han traído a esta crisis, proponen resolver el problema económico metiéndole la mano en el bolsillo a los venezolanos para resolver sus problemas económicos sin atacar la corrupción y sin atacar las causas del problema. Hablan ustedes de asumir sacrificios y le piden al pueblo que asumamos sacrificios, pero no le dicen nada a nadie de cuáles son los sacrificios que ustedes van a asumir para dejar de gozar de todos los lujos, las protecciones y los beneficios que han gozado estos 17 años mientras el pueblo se mueve de hambre y se mueve por falta de medicina en nuestros hospitales. Queridos colegas diputados y pueblo de Venezuela, es por esto que queremos apoyar la propuesta elaborada por el diputado Guerra de delegar en la Comisión de Finanzas la elaboración de un plan. Un plan que como ustedes bien dicen y saben no le corresponde al legislativo ejecutar, pero un plan que consideramos es nuestra responsabilidad para con el país presentarle a todos los venezolanos y que nos permita definitivamente salir de esta crisis. Y si ese plan, y con esto termino, y si ese plan no quiere ser implementado por quienes nos gobiernan hoy, tengan toda la seguridad de que no dudaremos ni un segundo porque el pueblo así lo exige de implementar los mecanismos que están en la Constitución para remover al Ejecutivo que no quiere darle solución a los problemas que afectan a todos los venezolanos. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra lucha y nada ni nadie nos va a parar. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Luis Silva. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, muy buenas tardes, presidente, colegas diputados. Ayer el pueblo venezolano operaba soluciones. ¿Solución a qué? Al peor de los problemas de Venezuela, la escasez, el desabastecimiento. Y no se anunció nada. Si se aumentó sueldos, se estatique, bien aumentado el se estatique. Todavía falta más. Si se utiliza la inflación verdadera del 180%, el se estatique tiene que ser mayor. Se aumentó el precio de la gasolina, pero no se dijo qué se va a hacer con el dinero de la gasolina. Por cierto, por cierto, debería subsidiarse el sector de los toques para afectar lo menos posible al pueblo de aquí. Y como aquí se dijo que no se va a aprobar el gobierno de salud y el gobierno de alimentación porque no hay recursos, ahí están los recursos para pagarle los bienitos el gobierno de salud y el gobierno de alimentación. Pero un diputado decía que el problema era unos añitos para acá. Yo creo que ese diputado posiblemente tuvo mucho que ver con lo que pasó en el año 2003. ¿Qué pasó en el año 2003? Control de precios, control de cambio, expropiación de fija y el precio productivo. Se controló el precio del arroz, del azúcar, del café y a partir de ese momento se acabó el arroz, el azúcar, el café, el aceite, la margarina, los productos de limpieza, las medicinas. se controló el precio del dólar para proteger la moneda y se ha evaluado a niveles históricamente jamás conocidos en Venezuela. Se apropiaron fincas y empresas productivas y hoy lo único que esas fincas y empresas producen es lástima. Esa es la realidad del pueblo venezolano que es la economía venezolana. El gobierno advirtió de inmediato la escasez que se originó a partir de esas medidas. Año 2003, año icónico en la historia económica venezolana. En su mejor estrategia, siguiendo instrucciones posiblemente de sus asesores cubanos, cubanos, buscó un culpable externo y de repente la escasez fue culpa de Obama. de Uribe del imperio y luego un culpable interno y entonces la escasez fue culpa de los empresarios, de los comerciantes y procedieron a intervenir, a confiscar y a robar empresas porque expropiar sin pagar como ya se dijo aquí es robar. Entonces intervinieron éxito día a día forma forma todo pero los productos no aparecieron. Establecieron sus propias cadenas de distribución mercados, televal, bicentenario y ayer el presidente anunció que están podridos pero los productos siguen sin aparecer. Los que no aparecieron fueron los responsables. y por qué no aparecieron los productos porque bien se dijo aquí el problema no es distribución, el problema es producción pero no es el único problema que enfrenta la producción en Venezuela, el uso de la cadena de distribución. también el gobierno echándole más leña al fuego que estudia el aparato económico nacional estableció más controles de precios y apareció inventables zunde cop y los productos no aparecieron. ¿Por qué? Porque el problema no es control el problema es producción lo volvemos a decir el problema es control no es control no es distribución es producción y que anunció el presidente ayer para incrementar la producción absolutamente ni una sola de las medidas. pero aquí se trata de proponer aquí se trata de decir cómo vamos a salir del problema mire el principal problema es comida en ocho meses así es hambre en ocho meses haciendo lo correcto empezamos a llenar los andajeles de Venezuela cómo acabar con la escasez de arroz maíz pollo sembrando arroz maíz criando pollo en cinco meses en promedio se produce cualquier cantidad de arroz maíz soya en apenas cinco semanas se producen millones de kilos de pollo para abastecer el mercado venezolano ah pero cómo hacerlo dónde está la semilla dónde está el alimento concentrado es allí el problema hoy responsablemente ante estas cámaras quiero denunciar que 18 de febrero cuando apenas faltan 60 días 60 días para iniciar el ciclo de siembra de maíz en Venezuela no ha llegado ni un solo kilo de los 20 millones de kilos que se requieren para abastecer el mercado venezolano la corporación venezolana de exportación que no aporta ni un solo producto venezolano tiene el monopolio de la importación de semillas de maíz requieren menos 70 días para traer el maíz de México o de Brasil que son nuestros principales proveedores pero si en 60 días inicia la siembra ya tenemos más de 10 días de retraso en el inicio de la siembra y eso asumiendo que empezaran a cargarlo hoy mismo pero lo mismo pasa con la hortaliza el inventario de maíz tomate pimentón perdón tomate pimentón patilla está en menos del 5% de los requeridos el inventario agroquímico el agroquímico está en 10% muy gracioso diputado fertilizante desde el año desde el año pasado no ha llegado un kilo de fertilizante al país ¿cómo vamos a iniciar entonces el plan de siembra para acabar con el hambre en Venezuela? los productores venezolanos esperaban que el día de ayer el presidente anunciara incentivos para la producción nuevos precios para la producción no anunció nada señores del gobierno la agricultura es importante al menos tres veces al día señores del gobierno los venezolanos no queremos comer piedra frita como subirió el gobernador Rangel en Bolívar señores del gobierno pueblo de Venezuela el anuncio de ayer no sé si llamarlo el plan Dios proveerá parte 2 o más de lo mismo parte 15 lo que sí está claro es que este modelo económico fracasó y para cambiar un modelo económico fracasado hay que cambiar a este gobierno fracasado muchas gracias gracias señor diputado Luis Silva tiene la palabra el señor diputado Asdrúbal Chávez puede hacer uso de la tribuna de la obra buenas tardes pueblo de Venezuela buenas tardes colegas diputados y diputados me toca hablar de las medidas económicas que ayer valientemente nuestro presidente Nicolás Maduro anunció al país difícilmente este esta asamblea y específicamente el bloque opositor esté de acuerdo con medidas para defender a nuestro pueblo ¿defenderlo de qué? ¿defenderlo de la guerra económica? en el marco de todas las propuestas que nuestro presidente planteó en la ley de emergencia económica que hoy gracias a la decisión del tribunal supremo de justicia se está ejecutando en el país así que algunos diputados que me antecedieron hablaban hablaban que eran medidas aisladas aquí hay que reconocer que hay un conjunto de medidas integrales para ir acabando con ese modelo rentista petrolero y ir construyendo el modelo productivo en el marco de un desarrollo socialista así que aprovecho la oportunidad para detallar esta feria de medidas económicas porque estoy seguro que algunos colegas no las conocen y es importante comenzar por las medidas que se van a estar impulsando en el sistema alimentario venezolano que tienen que ver con fortalecer la producción primaria de nuestro alimento y quisiera decirle que los ciclos de siembra de invierno están por comenzar y que allí ya se han previsto tanto recursos o insujos para cumplir con las metas que están establecidas y garantizar la producción de cereales y otros alimentos para toda nuestra población e ir eliminando esa agricultura de puertos que tanto nos afectó en el pasado pero algo muy importante algo muy importante que no es necesario no solamente es necesario producir sino garantizar los sistemas de distribución y que todo nuestro pueblo tenga acceso y de allí la medida que se han tomado para fortalecer ¿verdad? todo nuestro sistema de distribución y que ahora nuestras comunidades van a tener un rol por protagónico como debe ser y también y aquí es importante explicarles a ustedes que más del 50% de los sistemas de producción de distribución acá en Venezuela son manejados por la empresa privada y allí tenemos que también meter el ojo para garantizar que no haya acaparamiento y que todo nuestro pueblo tenga acceso directo a todos esos bienes y algo muy importante que a lo mejor era lo que ustedes quisieran quisieran nuestro presidente de ir a una liberación de los precios de nuestros alimentos no allí vamos a ir a un sistema de precios justo ¿verdad? que garantice a nuestros productores la rentabilidad para que sigan produciendo pero que no haya la especulación para nuestros consumidores y ese es el gran balance que esta revolución ha venido haciendo así que también nuestro presidente Maduro tomó la decisión del incremento del precio de la gasolina una decisión valiente pero muy sincera en toda esta estrategia de fortalecer la economía venezolana esto que nos va a permitir ir incentivando en nuestros consumidores un uso racional y efectivo de este combustible y aquí es bueno aclararle al país que el diésel no se le hizo ningún ajuste el diésel se utiliza básicamente para el transporte pesado de alimentos y de otros materiales y eso no se le hizo ningún ajuste así como también al transporte público por eso invito a nuestra a nuestro pueblo a estar vigilantes para denunciar cualquier especulación que pueda haber con motivo del aumento de estos precios de la gasolina y esto es muy importante porque también nos permite ir bajando el subsidio de los combustibles en el mercado interno como tal ahora aquí se hablaba y ahí tengo que corregir al diputado que me antecedió de que no se sabía para donde iban estos fondos del incremento del combustible pues bueno decirle a nuestro pueblo que nuestro presidente anunció que eso iba al fondo de las misiones sociales camaradas y eso fue muy enfático nuestro presidente y entonces para qué para seguir fortaleciendo los programas sociales de todo nuestro pueblo como se ha hecho en 17 años de revolución también el presidente anunció el nuevo el nuevo sistema de divisa que en un principio se incrementa hasta 10 bolívares 10 bolívares por dólar pero que va a tener al futuro algunas revisiones y eso es muy importante pero también anunció nuestro presidente que es un manejo integral de todas nuestras sistemas de moneda extranjera y habló de el defensa de los precios de petróleo en el marco de nuestra participación en la OPEC y habló de la necesidad de impulsar nuevas exportaciones porque hay que estar claro el mercado petrolero vive una baja de los precios y su recuperación va a depender de los acuerdos que se puedan tomar en países productores OPEC o productores y productores no OPEC así que es algo que se ha estado trabajando desde el año pasado y bueno ya hemos visto por las informaciones de prensa importantes anuncios importantes acuerdos que indudablemente fortalecerán estos precios hacia el futuro pero en el interín tenemos que diversificar nuestra economía y debemos fortalecer exportaciones no tradicionales como tal también se anunció que el CIMADE agarra una banda flotante que vendrán a que se anunciarán posteriormente y eso es importante que lo conozcamos diputados porque es la información que nos han transmitido y que debemos llevar directamente a toda nuestra población pero en esa integralidad que se le ha dado a las medidas económicas también se habló del aumento de salario también se habló de la tarjeta de las misiones ¿para qué? para garantizar el poder adquisitivo de nuestra población ya que esta guerra económica ha ocasionado esa inflación que ustedes han estado hablando pero este gobierno responsablemente y defendiendo a nuestro pueblo aún en el marco de estos ingresos petroleros ha venido beneficiando a nuestro pueblo ¿verdad? fortaleciendo cada día sus ingresos eso no lo veíamos en la cuarta república y es la revolución la que ha llevado a que nuestro pueblo cada día pues pueda defenderse a un sistema que tengamos alta inflación el modelo económico que ustedes refieren no hace eso ante una distorsión económica como la que vivimos hubiesen anunciado ayer una rebaja de los salarios como lo hicieron en la cuarta república ahí no se aumentaba el salario ahí se bajaban se bajaban las pensiones se bajaban todos y se le escondían los beneficios sociales a nuestro pueblo hoy aún con la coyuntura económica que tenemos fortalecemos cada día los beneficios sociales de nuestro pueblo como tal y también anunció nuestro presidente un plan de la revolución tributaria ¿para qué? para pechar los grandes capitales para que aquel que se lucre excesivamente pague por eso y pueda estos ingresos convertirse en mayor desarrollo social para todos nuestros pueblos así que camaradas colegas pueblo de Venezuela debemos estar muy vigilante de el desarrollo de todas estas acciones económicas que en el marco de la ley de emergencia económica y en el marco del desarrollo de los 14 motores que se están impulsando con todos los sectores y que muchos de ustedes representan pues han establecido esta serie de acciones que nos permiten seguir recuperando la confianza en Venezuela seguir recuperando la confianza en un país que vamos a seguir adelante y que aquí va a haber revolución para rato ¡Que viva Chávez! Gracias Gracias señor la palabra del señor diputado Rafael Guzmán y puede hacer uso de la tribuna de oradores muy buenas tardes presidente vicepresidente colegas diputados Guarenas Guatire Araira muchas gracias pueblo de Venezuela después de 17 años de rumba fiesta derroche vagabundería de unos le vienen a pasar la cuenta la factura a todos ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! miren uno ayer después de 5 horas de volar y volar y volar y a estrellarse en 5 minutos uno esperaba las respuestas a los problemas de todos los venezolanos que son se resumen en 3 en 4 pero ya estamos hablando de 3 económicos no tengo no me alcanza no consigo y el cuarto tengo miedo ayer no se habló de nada de nada que tenga que ver para solucionar ese no tengo no me alcanza no consigo miren se lanzan una cadena para hablar que es importante aumentar la gasolina que tenemos la gasolina más barata del mundo caramba que descubrimiento que una lata de refresco vale más que un tanque de gasolina que bárbaro está bien y por qué los más pendejos tenemos que pagar explíquenmelo por qué los más pobres los más humildes tenemos que pagar esto miren yo les invito yo los invito a ver diputados de Nicolás Maduro acompáñenme vamos a explicarle a ese pueblo por qué hoy amaneció más pobre por qué ayer los robaron les robaron la cartera les robaron todo eso fue lo que pasó ayer y yo voy a invitar especialmente a un diputado que dice ser protector de Miranda vamos diputados vamos a hablar vamos a Weyme vamos vamos al milagro vamos a la quebrada del oro y explíquenle cómo estas medidas van a sacar a la gente de la crisis pero eso sí antes de hablarle explíquenle cómo ese muchacho estudiante rebelde de hace muchos años termina hoy viajando con la niñera por todo el mundo y antes de eso explíquenle cómo los pusieron a acabar con el aparato productivo de este país con las expropiaciones de la tierra y después explíquenle a este país cómo los pusieron a regalar el dinero de todos los venezolanos y explíquenle cómo familiares acabaron con la industria cementera de este país después le dice con vuestras medidas van a ayudar a los venezolanos eso es lo que tiene que hacer entonces qué vamos a hacer le explicamos miren señores no hay una sola medida que le explique a los venezolanos no estamos hablando de un tema de que estemos en contra de las medidas que tenemos que tomar sí pero señores dónde está la reducción del gasto fiscal de ustedes dónde dónde se acaba la borrachera de todos ustedes que están gobernando en este país ¿por qué no le explican a los venezolanos cómo nosotros tenemos que hacer para salir adelante de esta crisis? cómo se van a invertir los recursos de todos los venezolanos para el progreso de todos los venezolanos no hay una sola medida que ataque la inflación no hay una sola medida monetaria monetaria que ayude a reducir la inflación no hay una sola medida de producción se ataca al productor venezolano con esta medida ¿cómo pretenden ustedes que vengan inversiones internacionales? cuando por ejemplo en el impuesto sobre la renta no se no quieren evitar eliminaron el ajuste por inflación ¿quién va a meter un dólar en este país cuando no le garantizan sus inversiones? es una economía inflacionaria ¿ah? los cubanos probablemente los cubanos entonces señores nosotros estamos obligados a encontrarnos a trabajar miren parece increíble que el diputado que me antecede que viene de la industria petrolera no se preocupe ni siquiera por garantizar los recursos para la industria petrolera que resulta que la producción petrolera va a subir en la medida que nosotros recortemos la producción ¿usted está loco señor? ¿usted está loco? ¿ah? ni siquiera por lo menos pide un bolivita de la plata que le aumenta la gasolina por lo menos para garantizar los costos de la producción de la gasolina porque ¿dónde están los dólares para garantizar la inversión en la producción petrolera? ¿dónde? ¿dónde? aquí no hay una sola medida probablemente entonces señores sí definitivamente apoyamos esta esta comisión donde se le delega la comisión de finanzas y desarrollo económico presentar una propuesta una propuesta que permita que diga una dirección para que todos los venezolanos podamos salir de la crisis ojalá a esa comisión de finanzas se incorporen las ideas de aquellos jóvenes rebeldes que en algún momento fueron búsquense revísense internamente y recuérdense por qué de ustedes hace 17 años llegaron porque ustedes saben que perdieron el 6 de diciembre porque se les olvidó cómo llegaron en el año 98 se les olvidó el pueblo sépanlo vamos a presentar unas propuestas al país vamos a presentar unas propuestas para salir adelante aunque unos pocos se opongan porque este país de todos lo vamos a construir entre todos muchas gracias presidente colegas diputados tiene la palabra el señor diputado Carlos Andrés González pero antes la mesa directiva quiere saludar con beneplácito y con mucho afecto al movimiento Asperger de Venezuela y al movimiento autista nacional que se encuentra en nuestra reunión muchas gracias por el distintivo y si nos hubieran dado suficiente de ello lo habríamos repartido en la cámara para que el señal de solidaridad cada uno de los diputados indistintamente de su bancada se hubieran colocado en el cuello muchas gracias por venir tiene la palabra el diputado Carlos Andrés González muy buenas tardes mesa directiva colegas diputados ayer asistimos a una locución del presidente de la república donde anunciaba unas medidas económicas inconexas que tenía el deseo de solucionar la grave crisis política que sufre la república hubiéramos querido oír al presidente de la república anunciar medidas que no fueran inconexas que permitieran corregir los desequilibrios del aparato productivo venezolano sumado a una gran quiebra y lamentablemente el presidente de la república tomó medidas aisladas inconexas que no resolverán nunca esta gravísima crisis que tiene la sociedad venezolana esta crisis económica y social que nos ahogobia a todos y lamentablemente esta crisis la sufre la sociedad venezolana por sobre todo en la dificultad de conseguir alimentos y medicinas y han hablado aquí de motores agrícolas han hablado aquí de motores para recuperar el sector agroalimentario venezolano que ha sido desmontado desde hace 17 años estimados colegas hace 17 años este sistema comenzó eliminando al ministerio de agricultura para luego de otros años volverlo a abrir en esta asamblea hasta carecemos de una comisión de política agraria de agricultura que velara por los problemas de la agricultura venezolana y protegiera a todos los productores nacionales esto ha sido durante 17 años un desmontaje de nuestra agricultura que hoy lo estamos pagando muy caro todos los venezolanos y la población que no consigue alimentos a eso le sumó este gobierno invasiones invasiones a fincas y empresas de la agricultura por lo que hoy no existe en Venezuela un sistema agroalimentario que le dé alimentos a todos los venezolanos pero es que este sistema creó una ley ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria estimados diputados este gobierno lo abandonó y por eso no tenemos ni soberanía ni agricultura ni alimentos aquí está esta ley que ha sido una mera careta para más bien justificar importaciones de alimentos en desmedro de la producción nacional para nada vale esta ley colegas diputados y ahora el presidente de la república ayer cree que sumando los pedevales los mercales el bicentenario va a resolver el gravísimo problema de los alimentos que tanto sufren los venezolanos por conseguir no se trata de establecimientos se trata de producir en Venezuela y de proteger a los productores nacionales que no que no son protegidos por este gobierno y que fueron abandonados durante 17 años se trata de hacer cumplir esta ley aquí no necesitamos estimados colegas crear motores agrícolas lo que necesitamos es cumplir esta ley que tanto ellos y cacareadamente hicieron llegamos al momento colegas diputados que hay que tomar decisiones y las decisiones que ha hecho y que va a hacer esta asamblea creando esta comisión especial para proponerle un plan a este país que no consigue las propuestas del presidente de la república salida a la gravísima crisis y por sobre todo la gravísima crisis alimentaria porque ayer estimados diputados debimos haber conseguido un presidente que en vez de decir que va a abrir más ministerios y en el caso de la agricultura debimos haber oído un presidente que le iba a invertir a los cafetaleros de este país a los que siembran cereales arroz maíz en Venezuela lamentablemente este presidente no tiene compasión con el sistema agrícola que es el que debe darle alimentos a todos los venezolanos y es la primera situación de crisis que tenemos en este país celebramos la creación de esta comisión porque esta comisión debe decirle al país que el aparato productivo debe ser recuperado en conjunto con el gobierno nacional con los trabajadores del campo con los trabajos de la ciudad con toda la fuerza viva de este país con el fin de que salgamos y comencemos a salir de esta gravísima crisis lamentablemente se van a concentrar ahora la distribución de los alimentos y es la población la que va a pagar esa concentración estimados colegas porque se van a duplicar y triplicar las colas que la población tiene que asumir todos los días para buscar los alimentos no son soluciones coyunturales las que estamos buscando queremos buscar una solución completa a todo este problema que hayan medicinas que hayan alimentos que hayan enseres para los venezolanos que no esté un aparato productivo lleno de inflación que hace que todo sea difícil de conseguir y muy caro que tengamos un aparato productivo que en el comercio se vendan sin tener que hacer cola a los venezolanos queremos un aparato productivo que les garantice la vida cotidiana a los venezolanos de la mejor manera así que diputados debemos apoyar este plan que de aquí en adelante con la asamblea nacional y en 15 días les dará la respuesta que el pueblo venezolano quiere y es la asamblea nacional electa el 6 de diciembre y somos los diputados los que le diremos a Venezuela que el plan será de aquí en adelante la recuperación económica y social muy buenas tardes estimados colegas muchas gracias señor diputado Carlos Andrés González el diputado Elías Agua ha solicitado un derecho de réplica y puede hacer uso de la palabra para ejercerlo para lo cual tiene exactamente tres minutos sí señor presidente diputado Ramón Salud muchas gracias yo en mi vida nunca he acostumbrado a eludir las ofensas porque no tengo nada de qué arrepentirme en la vida de lo que he hecho yo no tengo la culpa de que el señor Capriles esté fuera de ranking dentro de las candidaturas presidenciales de la llamada mesa de la unidad democrática y mande y mande al diputado de Guarena Guatire que empezaría yo por llevarlo a conocer Guarena Guatire Dolorita Colcahuita y Marich mire diputado yo sigo siendo el mismo rebelde ¿sabe? socialista no es ilusionario y más chavista que nunca y y le digo algo le digo algo dejen ya dejen ya de ofender y burlar de una mujer trabajadora de este pueblo el problema de ustedes es conmigo no con una compañera trabajadora que está en cuidado de mis hijos no ser cobardes y yo no te tengo que dar explicación a ti oíste yo las explicaciones la di ante la Contraloría General de la República y ante la Fiscalía General de la República que son los órganos competentes y le pido señor presidente nombraste una comisión para que nos audite los estilos de vida de cada uno de nosotros empezando por usted ¿dónde vivimos? ¿quién tiene cuenta en el extranjero? ¿quién tiene aviones privados? vamos pues vamos a auditarnos nombraste comisión nosotros no tenemos miedo los aviones privados donde viajan los que son dueños de aviones privados los que viven en mansiones los que tienen cuentas en el extranjero vamos a ver ese debate porque nosotros no somos unos ladrones ni unos corruptos nosotros somos revolucionarios carajo y vamos a defender nuestra dignidad como quiera que sea vamos diputados por ejemplo a explicarle al país donde esté el alcalde del municipio Sucre y con qué dinero costea su estancia en el exterior de Venezuela vamos pues donde sea donde sea donde sea pues donde sea Magalma Urgué Lumpen se mandó Capribe y se metiste con un avionario y nos vamos a dar en el terreno que quieran muchas gracias señor presidente gracias gracias ciudadano diputado tiene la palabra el ciudadano diputado se agradece a las barras se agradece a las barras y al público asistente favor no hacer manifestaciones en contra de ningún parlamentario porque el debate no es de las barras sino de los parlamentarios tiene la palabra el señor diputado Ramón Lobo si los gritos resolvieran algo señor diputado usted tendría muchas razones en el debate pero no es así como usted cree buenas tardes al pueblo venezolano en el día de ayer el presidente de la república presentó un balance de la agenda económica bolivariana una agenda que comenzó a inicio del presente año con la instalación del consejo nacional de economía productiva donde se hizo una exhortación a todos los sectores nacionales aquellos sectores que con la visión nacionalista producen transforman la fuerza productiva en nuestra biografía nacional en primera instancia se estableció dentro de ese consejo de economía productiva la posibilidad de reimpulsar fortalecer nueve espacios nueve motores que permiten dinamizar la economía nacional a lo largo de este mes se han generado distintas reuniones encuentro que nos ha permitido determinar con los actores reales la necesidad de la incorporación de cinco motores adicionales y esos motores económicos que en el día de ayer anunció el presidente de la república como una propuesta integral no una propuesta aislada con un recetario del fondo monetario internacional y tenemos que leerlos y me voy a permitir rápidamente puesto que parece que venimos a hacer consideraciones cuando no escuchamos la locución y mucho menos nos dedicamos a revisar los medios de comunicación nacional el presidente le dio una principal importancia al modelo agroalimentario con cuatro fases internas el animal el vegetal agroindustrial pesca y la agricultura urbana integrándose dentro de estos espacios motivados a que más del 80% de la población venezolana vive en espacios urbanos y de ahí la necesidad de que nosotros podamos dinamizar espacios productivos que permitan generar la posibilidad de sostener esos habitantes que están ubicados en cada uno de estos sectores lo cual a su vez disminuiría dentro de los costos de producción todo lo que tiene que ver con los pletes y el transporte y en segundo término el sistema farmacéutico como motor dinamizador a eso le agregamos el motor del sector industrial el motor de las exportaciones el motor de la economía social y socialista el motor hidrocarburo petroquímica minería turismo construcción forestal telecomunicaciones e informática y el de la banca pública y privada esto es importante que nosotros lo podamos entender como corresponde ya que la economía no es un sistema aislado es un sistema que depende de distintos sectores de la articulación de cada uno de ellos por la finalidad de nosotros poder dinamizar y a su vez estableció seis líneas de acción que de una u otra forma ya hemos hecho referencia en este espacio con la optimización y reestructuración de la gran misión alimentación donde hemos visto por parte de los sectores de la derecha la queja constante tal vez ellos estaban aspirando que el presidente decidiera eliminar lo que es mercado medieval bicentenario para de esa manera las estructuras oligopólicas de la derecha pudiesen asumir todo el mercado precisamente esas estructuras oligopólicas que participan en toda esta guerra económica en contra de la familia venezolana pero se quedaron con los tres cojechos y el presidente así lo asimiló y lo señaló al pueblo venezolano si hay equivocaciones si hay errores los vamos a rectificar vamos a tomar las medidas respectivas pero el pueblo tendrá un sistema de distribución público de alimentos con esa gran corporación que vamos nosotros a fundar a partir de este momento también el sistema de fijación de precios tal vez aspiraban escuchar del presidente de la república la eliminación de la ley orgánica de precios justos no se va a eliminar por el contrario se va a fortalecer se va a optimizar y se va a articular con las distintas actividades y donde se va a revisar de manera constructiva y en forma real los costos de producción como lo dijo el presidente y en aquellos casos que se tengan que tomar ajustes se harán esos ajustes porque precisamente lo que nosotros queremos es partiendo de todas esas consideraciones buscar el consenso dentro de aquellos sectores que realmente quieren aportar en la solución de esta situación económica difícil con la cual pasa el pueblo venezolano así mismo el ajuste de la gasolina y aquí es cuando uno ve el cinismo de la derecha muchos de ustedes le preguntaban a un igual y van a montar la gasolina pero no lo veíamos por la prensa decir entonces ahora que hicimos un ajuste en el precio de la gasolina de los hidrocarburos resulta que salen supuestamente defendiendo al pueblo venezolano es el cinismo de la derecha yo le agregaría un cinismo ilustrado porque lo abordan con muchas palabras bonitas con términos técnicos con términos económicos con la intención de mostrar lo que realmente son y es que lo quieren acompañar al gobierno bolivariano al pueblo venezolano en superar la situación que ustedes mismos generaron esos sectores que los financiaron y que hoy están defendiendo de una u otra manera de igual manera el nuevo esquema como ya se señaló dentro del segmento ahora también se estableció lo que corresponde al mercado cambiario también se estableció un plan reforzado de empleo y protección del salario y las pensiones un incremento del 20% inicial lo dijo el presidente y porque lo dijo inicial porque vamos evaluando el comportamiento de la situación y como nosotros tenemos como prerogativa los trabajadores si tenemos que ajustar los vamos a ajustar porque es parte de la política de buscar la manera de garantizar el poder adquisitivo del pueblo venezolano ante ese ataque incesante y ese incremento también va a esa borrachera que por ahí señalaron de los recursos la borrachera de los recursos está invertido en más de un millón de viviendas que ha hecho esta revolución bolivariana más de tres millones de jubilados y pensionados más de ocho mil espacios para la atención de la salud distribuido entre todo lo que corresponde la misión barrio adentro entre sus distintos niveles y en eso también se estableció el incremento del sextatique de 1,5 unidad tributaria a 2,5 unidades tributarias esa es nuestra intención y estamos consustanciados y vuelvo a destacarlo si hay que hacer revisiones las haremos pero en favor de las grandes mayorías en favor de ese pueblo que ustedes han sometido a largas colas a través de distintos mecanismos y eso lo delata recordamos la ley de amnistía lo delata porque en el prontuario criminal que presentaron en la ley de amnesia criminal en el artículo 19 exponeran de culpa a acaparadores a contrabandistas a todos esos que han participado en la guerra económica y el artículo 31 a los estafadores inmobiliarios que son parte de ese juego entonces como que no estamos participando o que la guerra económica es un discurso del gobierno nacional y por último el plan de la revolución tributaria para optimizar disminuir al máximo la delusión disminuir al máximo el fraude fiscal por acá se paró uno hablar de tributos si fueron los que llamaron a la desobediencia tributaria en el año 2002 y 2003 como bien dice el camarada Lolao Cabello son bien caretables cuando vienen a presentarse con propuestas que en su momento lo negaron y que en su momento trataron de generar una insurrección por esa vía también fiscal tratando de ahorcar al gobierno nacional ayer el presidente también hacía referencia a la disminución en los ingresos petroleros señalaba que este año en enero apenas ingresaron 77 millones de bolívares de dólares los cuales deben ser invertidos en la economía nacional y cuando nosotros vemos los distintos recursos cuando intervienen lo que podemos apreciar sencillamente es que están buscando la manera de restaurar los mecanismos de trabajo de la cuarta república en el área económica y eso lo podemos apreciar nosotros en cada una de las propuestas que van presentando donde hoy se tenía precisamente una ley de producción nacional donde lo que está planteado ahí es precisamente lo que está haciendo el gobierno nacional en estos momentos que no quieren reconocer y menos aún participar y acompañar porque apuestan a que la situación económica se complique porque como se los he dicho anteriormente llegaron a este espacio fue cabalgando sobre el sufrimiento de un pueblo fue cabalgando e impulsando la guerra económica y es lógico que ustedes no nos acompañen hablan de crisis en este espacio pero resulta que el decreto de emergencia económica no lo acompañaron por el contrario lo negaron y han tratado de ejes virtuales en este sentido nosotros desde la bancada revolucionaria acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la aplicación de la agenda económica bolivariana cerramos fila con nuestro pueblo organizado con nuestros consejos comunales con nuestro poder popular para de esa manera superar esta disociación cultural que ustedes han provocado pero que nosotros nos derrotaremos con el legado y comandante Chávez con el plan de la patria y con la fuerza y la razón que nos asiste es todo muchas gracias señor diputado Ramón López el ciudadano diputado Elías Mátar y puede hacer uso de la tribuna de oradores si es su deseo gracias por hablar de ese pueblo el diputado gracias presidente señor presidente junta directiva y colegas diputados yo quiero comenzar en primer lugar señalando lo siguiente que estoy de acuerdo con dos frases que dijeron los diputados de Maduro la primera ellos dicen que ahora resulta ser que ellos por fin entendieron que el país era rentista y ahora lo van a convertir en un país productivo miren compañeros tienen 17 años con ese cuento yo en el año 2001 estaba en la comisión de finanzas y se presentó Alí Rodríguez Araque y nos echó el cuento de que este era un modelo rentista y había que transformarlo en un modelo productivo así que ustedes con ese cuento a otros y no sigan metiéndole mentira al país ya basta de tanta mentira asuman su responsabilidad ustedes hicieron este modelo más restrita que nunca y fíjense que es con cifras que se los voy a demostrar en el año 98 los ingresos por petróleo representaban el 68% de los dólares que ingresaban al país hoy representan esos mismos ingresos petroleros el 94% o sea ustedes son los responsables de que este país hoy sea más rentista que nunca y tienen que asumir su responsabilidad pero no ustedes son los ángeles del cielo los chicos son una partida sinvergüenza que quebraron este país esa es la verdad esa es la verdad no hay duda de eso y lo segundo también estoy de acuerdo con una frase que dijo un diputado de que la asamblea no tiene no gobierna de verdad que nosotros no gobernamos aquí gobierna es maduro y ustedes y quebraron este país y son los responsables de la cola son los responsables del desabastecimiento de que el salario no va a ganar y que la moneda ya ha sido destruida ustedes son los responsables ahora compañero lo triste de todo esto es que esto ocurrió y lo lamentable es que estemos hablando hoy de esta crisis cuando entre 1998 y septiembre del 2015 y les cito aquí algunos compañeros estoy calculando con cifras del Banco Central para que no les caiga viva 884.245 millones de dólares recibieron ustedes nada más por esa vía sin meter impuestos pero lo más triste de todo es que ustedes reformaron las leyes para crear un presupuesto paralelo y lo que ingresó al Banco Central solamente fue 459.195 millones de dólares y ustedes saben lo que ustedes hicieron la otra mitad 425.050 millones de dólares los manejó Pérez sin que nadie los auditara sin que nadie los revisara eso ocurrió en este país y ahí está la causa de los famosos casos de corrupción como el de Roberto Rincón como el de Diego Salazar como el de Roberto Alsalmi como el de el señor Nervis Villalobos y ustedes lo dicen una palabra sobre eso esta asamblea nacional tiene que abrir la cadera de Pérez y revisar a fondo porque ahí se robaron una cantidad inmensa de recursos que son que es parte de las causas que hoy estamos viviendo en este país ese robo inmesenicorte que ustedes hicieron ese robo atropellador que ustedes hicieron esa es la verdad pero no conforme con eso compañeros viendo las medidas del presidente miren yo les puedo asegurar una cosa hoy en el este de Caracas los bolichicos deben estar abriendo bastante botellas de bucana total a 10 para venderlo después en el mercado negro eso es un gran negocio eso va a continuar lamentablemente ustedes no están haciendo ¿por qué? porque ustedes han continuado con eso para poder financiar su gasto público solamente utilizan eso devaluar eso es lo que han hecho permanentemente tienen un dólar a 200 ¿por qué no nos dicen cuáles son los productos que van a pasar a 200? ¿cómo es eso que ustedes aumentan la gasolina y en qué cabeza cabe que eso no va a generar la inflación por el amor de Dios? un país que se mueve con gasolina eso va a generar la inflación chicos va a tener un costo para los venezolanos esa es la verdad no pueden mentirle al país esa es la tristeza de todo esto pero además lo más grave de todo es que ustedes no dicen una palabra de cómo van a controlar la inflación esa máquina de generar pobreza que es la inflación no dicen absolutamente nada y nosotros tenemos que ayudar a detener la inflación que es la máquina que produce pobreza no dicen absolutamente nada sobre eso tampoco tenemos si lo vamos a decir y por eso estamos aprobando esta propuesta que me parece seria y ojalá el gobierno ojalá el gobierno acepte que nosotros le demos consejo porque cómo manejan mal el gobierno escuchen a gente que quiere proponerle ideas chicos no sean irresponsables esa es la verdad miren ustedes son los responsables de que vivamos en el país que tiene la inflación más alta del mundo les guste o no tienen ese récord ese desastre esos son ustedes los culpables Maduro y su pandilla así de sencillo son los responsables de que tengamos hoy la inflación más grande del país y otra cifra para que ustedes sepan ustedes hablan tanto de los 40 años que también los enfrenté yo no tengo por qué no decirlo y lo hago pero ve como yo me gusta a mí me gusta la cifra en el año 58 al año 98 salieron del país 105.619 millones de dólares en 40 años del 99 a septiembre del 2015 salieron 180.912 en 17 años chicos ustedes lo que hicieron fue un un desvalco a este país ese la verdad un saqueo a este país esa es la realidad chicos eso es lo lamentable y todavía ayer con su cara bien lavada siguen hablando de bendita guerra económica bueno si eso es verdad que existe la guerra les doy una paliza la guerra económica esa es la verdad porque el desastre sigue igualito chicos siguen con ese cuento siguen creyendo esos chistes miren compañeros yo no tengo la menor duda de lo siguiente hoy la fiesta de quienes se han robado los dólares va a continuar estas medidas no resuelven el problema mientras tengamos estos sistemas cambiando tan diferente entre uno y otro vamos a tener una crisis terrible en Venezuela esa es la verdad esas medidas tomadas ayer no van a resolver lamentablemente la situación van a profundizar la crisis van a afectar más al pueblo al más humilde y por eso se los juro con toda mi fuerza no me caguen esas medidas de Maduro y es un error político lo que están haciendo ustedes hoy muchas gracias gracias señor diputado Elías Mata tiene la palabra el señor diputado Elías Jaua Buenas tardes colegas diputados y diputadas pueblo de Venezuela en primer lugar saludar que hayan diferido el día de hoy la ley que debería denominarse de privatizaciones y flexibilización laboral que ya ha alertado y movilizado a consejos de trabajadores de campesinos de indígenas a los cuales ustedes pretenden desalojar de las empresas de las tierras que han logrado en revolución bolivariana el modelo económico que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos 17 años efectivamente se trata no solo de la distribución igualitaria de la renta petrolera reconocido por ustedes ustedes pretenden en un engaño decir que van a entregar la propiedad a un millón de vivienda eso es parte de la distribución de la renta petrolera que le van a dar bono de alimentación a 3 millones y tanto de pensionados y pensionadas eso es parte de la renta petrolera de la profunda lucha emprendida por el comandante Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro para revertir la desigual distribución del ingreso petrolero en Venezuela que pasamos de ser el país con el mayor con la mayor desigualdad de este continente en la distribución de su ingreso a ser el país con la menor desigualdad y eso está expresado en el millón de vivienda en los 3 millones de pensionados en las misiones en las obras públicas que hemos desarrollado pero la revolución bolivariana no solo se ha conformado en el ámbito de la distribución de la renta petrolera hay un esfuerzo sostenido desde la aprobación en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 de proteger e impulsar la producción nacional que luego fueron desarrollados en el marco de las primeras leyes habilitantes del comandante Hugo Chávez razón por la cual ustedes dieron el golpe de estado del 11 de abril del año 2012 una de ellas la ley de banco donde se estableció las carteras obligatorias en materia de industria de agricultura de turismo e inmobiliaria a tasas preferenciales y condiciones preferenciales eso solo lo hizo la revolución bolivariana y aún eso está hoy vigente la exoneración la exoneración del impuesto sobre la renta de la agricultura el subsidio durante 17 años a la gasolina a los fertilizantes ¿no? a los tractores al gasolio al diésel el desarrollo de obras de infraestructura vial sistemas de riego de construcción agroindustrial e industrial esa es una realidad ustedes deben preguntarle a quienes lo financian a ustedes ¿por qué teniendo un dólar protegido para la compra de insumos y materias primas durante 17 años no producen absolutamente nada? es el sector privado al que hay que interpelar ¿por qué teniendo 17 años de políticas privilegiadas de promoción a la industria y al desarrollo industrial agrícola turístico no pueden dar hoy un saldo porque se conformaron con fijar techos de producción para obtener una ganancia en el mercado especulativo a costa del pueblo como perdieron el control de la renta petrolera entonces se llegaron mecanismos para captar esa renta petrolera por la vía de la especulación del contrabando del acaparamiento y de las guerras económicas contra la economía nacional y el dólar paralelo por eso por eso nosotros vamos a defender este modelo de protección social a nuestro pueblo y los anuncios que ha tomado el presidente de la república el día de ayer van en ese sentido en el sentido de garantizar el funcionamiento de las misiones y las grandes misiones de los 3 millones y medio de pensionados a los cuales aprobamos unánimemente darles un pique de alimentación ¿verdad? esos recursos van a salir de allí del ajuste a la gasolina y del nuevo sistema cambiario de la construcción de las 500 mil viviendas a las cuales ustedes están quitando los terrenos con la ley estafa que están promoviendo pero igual las vamos a construir ¿no? a la salud a la educación y al desarrollo y al desarrollo productivo porque mientras ustedes pierden el tiempo con intervenciones que ni siquiera se tomaron la delicadez y la responsabilidad de estudiar y escuchar las medidas anunciadas por el presidente de la república Nicolás Maduro en este momento el gobierno revolucionario los ministerios están trabajando con el sector productivo que produce buscando soluciones para incrementar la producción agrícola este mismo año la producción industrial el turismo en el marco de los 14 de los 14 mejores pero yo quiero insistir una vez más ¿qué hubiese pasado si una caída de los precios del petróleo como la que se ha producido y que hoy solo nos ha permitido un ingreso de 75 millones de dólares en lo que va de este mes y medio hubiese ocurrido con ustedes en el gobierno no tenemos que hacer un ejercicio de imaginación ya lo vivimos en 1989 despidieron a las personas privatizaron los activos del Estado y tercerizaron a los trabajadores congelaron y modificaron los salarios liberaron los precios liberaron el sistema cambiario y sometieron al pueblo venezolano a la miseria a la exclusión y por eso el pueblo venezolano insurgió como insurgió bajo carácter revolucionario y tiene 17 años gobernando Venezuela y la va a seguir gobernando el modelo de ustedes no se lo trae a nadie el modelo revolucionario socialista el pueblo venezolano sabe que ha sido el garante de la ampliación la estabilización y el reconocimiento de los derechos de las grandes mayorías que fueron históricamente excluidas la manera que hoy el pueblo venezolano sabe lo ha anunciado lo dice y respalda las medidas del presidente Nicolás Maduro porque saben que no son para enriquecer las perecámaras de los comercios sino para garantizar el sistema de protección social socialista y de una vez por todas trabajar conjuntamente con el sector privado que esta vez esperamos sí y tengamos confianza sí que los dólares a los que se les va a dar que los apoyos a los que se les va a dar sean vistos en resultados productivos para Venezuela nunca antes había hecho tanto por la producción nacional en Venezuela la historia así lo reconocerá y nosotros vamos a seguir avanzando por el camino de la construcción de un modelo productivo para generar riqueza para todos para la distribución igualitaria y no para la acumulación que nos convirtió en el país más desigual de este continente durante 200 años de historia muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado Elías Agua tiene la palabra el señor diputado al Soso Martina y puede hacer uso de la tribuna de oradores se agradece le agradezco por segunda y última vez a un sector del público que está en la tribuna superior a nuestra derecha que guarde cuántos cubran y respete la intervención de los sectores porque si no la directiva va a mandar a desalojar a ese sector de la banda lo digo gracias tiene la palabra el señor diputado Alfonso Marquina buenas tardes hoy cargo esto en una señal de solidaridad con los enfermos del síndrome de Asperger particularmente con los niños miles de niños que a nivel mundial sufren de esta enfermedad por eso antes de empezar mi intervención tengo que narrarles de alguna manera la historia de un pequeño niño de 12 años que hoy sufre de leucemia y que como padre y estoy seguro que todos los que hoy están aquí los que son padres harían lo humanamente imposible por garantizarle la vida y garantizarle la salud a ese niño sobre todo en un país que producto de las políticas económicas no tienen el tratamiento oncológico no se recibe la posibilidad de darle salud al pueblo de Venezuela se pueden tener diferencias políticas que las existen nos podemos atacar incluso verbalmente muchos de nosotros pero yo le si me lo permite el diputado yo le voy a dar un consejo no lleve el debate político tan bajo con tanta miseria como atacar al hijo de Carlos Oscarín un niño que hoy su padre está haciendo esfuerzos para darle la vida que merece y que se le niega en Venezuela porque aquí se robaron los recursos para que los venezolanos reciban el tratamiento debido a los hospitales pueden ustedes tener la seguridad que esos esfuerzos que hoy está haciendo ese padre venezolano Carlos Oscarín no son con recursos públicos no son con aviones del Estado así que desde aquí desde esta tribuna mi solidaridad mi respeto y mi admiración a un padre que lucha por darle la vida a su hijo nosotros hoy vinimos a hablar de las medidas económicas que el día de ayer anunció al país el presidente de la república medidas que no vinieron a resolverle los problemas a los venezolanos sino que vinieron fue a resolverle los problemas fiscales a un gobierno medidas que dicen algunas necesarias pero que si se toman de manera aislada lejos de resolver los verdaderos problemas del pueblo como son la inflación y la escasez lo que vendrían serían al ser aisladas a agravarlas aún más aumento de la gasolina ¿será que con eso se resuelven los problemas del pueblo? aumentar la gasolina le da más dinero al gobierno pero también más inflación al pueblo de Venezuela devaluar como se devaluó el día de ayer lo que le va a dar es más dinero al gobierno pero mayor inflación al pueblo venezolano una devaluación del 58% en lo que llaman el dólar protegido pero de 1538 al llevar el dólar de 13 a 200 bolívares por dólar un régimen cambiario que mantiene las distorsiones un diferencial de más del 2000% es decir la diferencia entre 10 bolívares y 200 que lo único que deben estarlo celebrando el día de hoy son los enchufados de este gobierno que lo han venido utilizando para hacer negocios indebidos porque esa es la verdad los anuncios de ayer solo los celebran los enchufados de Cadini los celebran los bachaqueros y los celebran los contrabandistas de extracción ya nos dice ahora no va a ser para el uso exclusivo del gobierno para garantizar importaciones de alimento y de medicina y es que el 630 del año pasado no fue utilizado exclusivamente por el gobierno y donde estaba la comida del pueblo donde estaban las medicinas y hoy se nos viene a decir que los abastos bicentenarios hay que eliminarlos porque están podridos no señor aquí lo que está podrido es el gobierno de Nicolás Maduro anuncia un aumento del 20% del salario como que si con eso el poder adquisitivo del trabajador recibe algún tipo de compensación 20% del aumento y hoy por fin el Banco Central publicó los índices de inflación al 31 de diciembre una inflación del 180.9% pero lo más grave a lo que dedica más de la mitad de su salario el pobre venezolano que es al alimento esa inflación es del 315% ¿cuál es la compensación con 20 dólares? con 20% miren si es que hay que hablar de dólares señora porque lamentablemente por las políticas de ustedes el 70% de lo que se consume es importado porque ustedes acabaron con la producción nacional y la verdad es que en ese país donde se importa más del 70% no se hace ningún anuncio para aumentar la producción lo que se nos dice es que en virtud de que está podrido los abastos bicentenarios ahora se va a crear una especie de mega hipercorporación para distribuir y comercializar distribuir qué chico no se puede distribuir lo que no se produce sobre todo cuando ustedes con una política de expropiación y de confiscación han liquidado la producción nacional sustituyéndola por importaciones cuando había un dólar un dólar petrolero a 104 sustituyeron la producción por la importación y hoy que no tienen los dólares de la importación a 104 para importar no produce y no se puede importar entonces qué van a distribuir serán centros de racionamiento centros de distribución de la pobreza serán centros para la distribución de la necesidad y del hambre del pueblo de Venezuela esa es la verdad y nos hablan hoy de 5 motores miren ni siquiera motores de la valor afundido son los que ustedes hoy le están presentando al país díganle a ustedes a los venezolanos y a los extranjeros que vengan a invertir en Venezuela con este decreto de emergencia que de manera ilegal e inconstitucional le otorgó el Tribunal Supremo de Justicia dándoles una licencia para delinquir aquí dice el decreto unos enunciados que van a aumentar la producción nacional ¿cómo? se la pregunta dicen vamos a adoptar medidas necesarias para estimular las inversiones extranjeras ¿cómo? si el mismo decreto más adelante te dice el ejecutivo nacional podrá requerir entiéndase ocupar expropiar confiscar como ha venido haciendo cualquier bien de producción medio de transporte canales de distribución centros de acopio beneficiadoras es decir tienen al país quebrado y lo quieren seguir quebrando lo quieren seguir arruinando no puede ser que un gobierno que diga que tiene derecho a confiscar diga que quiere la inversión privada lamentablemente este gobierno de los motores fundidos después de esta política que llevó a la confiscación de más de cuatro millones y medio de hectáreas hoy la gran solución que le da el país e incluso hasta creó un ministerio es vamos a sembrar en botellitas y en tubos en los balcones de la ciudad de Caracas y de las grandes ciudades del país entonces ¿para qué expropiaron? ¿para qué confiscaron? para tener las ociosas improductivas dando pérdida y sobre todo quitándole la posibilidad a los trabajadores venezolanos de un empleo estable de un salario digno para poder satisfacer las necesidades de su familia si este gobierno que llegó a tener la bonanza petrolera más alta de toda la historia y la más larga la hubiese administrado con criterio de escasez como hicieron todos los países petroleros que no sólo ahorraron sino que pagaron su deuda pero no lo que hicieron fue administrarla con escasez de criterio y lo que es peor pretenden seguir haciendo lo mismo yo estoy de acuerdo que esta asamblea nacional como el legítimo representante del pueblo de Venezuela se convierta en esa bisagra que permita que los factores productivos que los trabajadores que el propio gobierno se sienten a acordarse en medidas económicas que vengan a resolverle los problemas a la gente y los vamos a convocar los vamos a convocar porque es importante que el país sepa que si ellos no quieren cambiar no quiere otro remedio que cambiar al gobierno por la vía electoral constitucional llámese revocatorio o llámese cualquier salida constitucional pero ya basta de que ustedes sigan saqueando al pueblo y encima se burlen de los venezolanos buenas tardes colegas parlamentarios muchas gracias diputado el sonso martín como ha concluido el debate y esperando que la serenidad se haga cargo de las conclusiones y de la votación vamos a pedirle al ciudadano secretario que dé lectura a las propuestas consignadas y si son varias las vamos a someter la votación en orden inverso señor presidente solamente hay una propuesta de la lectura ciudadano secretario propuesta delegar a la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico la elaboración de una propuesta de programa económico consensuado para superar la crisis económica y social que deberá contener las medidas económicas a corto mediano y largo plazo con la participación de los miembros del gobierno nacional del sector productivo del país de organizaciones de trabajadores y la asamblea nacional la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico deberá presentar el informe a la brevedad posible es todo presidente gracias señor secretario las diputadas y diputados que estén de acuerdo con votar y aprobar la propuesta que acaba de ser leída por secretaría se servirá a manifestarlo por hacer la costumbre aprobar siguiente punto del orden del día señor secretario segundo punto del orden del día proyecto de acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del acuerdo de Ginebra es todo señor presidente tiene la palabra el señor diputado Julio Aldavira Barrios y puede hacer uso de la tribuna de oradores cinco minutos para la propuesta de acuerdo cinco minutos la presidente buenas tardes colegas este es el acierto democrático diplomático y táctico estratégico más importante que la república ha tenido durante los últimos 50 años incluso antes porque esta controversia esta contención territorial que fue recurrida por Venezuela por allá en 1962 en el gobierno de Raúl León en el gobierno de Rómulo Betancur cuando se denunció el laudo de 1899 y después posteriormente el canciller Marco Falcón Briceño siendo Raúl León y presidente estableció en la plenaria de las Naciones Unidas y después en el comité político especial de las Naciones Unidas esta reclamación que llegó después a 1966 justamente al acuerdo de Ginebra siendo Marco Falcón Briceño o perdón Ignacio Uribarren Borges el canciller de Venezuela se firma este acuerdo que es el marco jurídico político dentro del cual la controversia sobre el territorio del exequivo se tiene que dirimir en este momento hemos visto declaraciones del presidente de Guyana y del canciller de Guyana en estos días las mismas declaraciones agresivas de conociendo nuestro derecho soberano dentro del espíritu del acuerdo de Ginebra en este momento le decimos a las Naciones Unidas al secretario general de las Naciones Unidas tiene usted en sus manos precisamente los mecanismos establecidos en el acuerdo de Ginebra para que de acuerdo a los medios del artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas se establezca el mecanismo para la solución satisfactoria y pacífica de esta contención del pueblo de Venezuela ¿por qué de nosotros? porque hay un derecho histórico establecido de la soberanía nuestra sobre el territorio del exequivo pero al mismo tiempo es menester establecer lo siguiente no solamente es el territorio del exequivo es la fachada atlántica es rechazar los actos unilaterales de Guyana que ha establecido toda una política de exploración y explotación madera de yacimientos petrolíferos a través de empresas transnacionales que incluso ellos tienen sus filiales allá pero no solamente las americanas sino también tenemos empresas chinas que están haciendo actividades la política de Estado en materia de la política exterior de la democracia venezolana siempre estuvo dentro de los objetivos de la política exterior un acto afirmativo de soberanía sobre la reclamación territorial desgraciadamente esa política de Estado que durante 30 años nos caracterizó después de 1999 tuvo algunos vaivenes con declaraciones que dieron en aquel momento el alto gobierno representado por el propio presidente Chávez el hecho de que estemos en una manifestación de unanimidad apoyando un decreto de reafirmación soberana no quiere decir que nosotros estemos callados ante los errores que también se han cometido en la estrategia política nacional valga este momento precisamente para reafirmar nuestro contenido histórico ahí en esa afirmación positiva valga en este momento para reafirmar nuestra soberanía sobre algo que no puede estar nunca bajo discusión porque la fachada atlántica la salida nuestra por el delta del orinoto jamás y nunca podrá estar en controversia eso forma parte de Venezuela y la soberanía no se discute la soberanía se defiende como ha sido la costumbre y la tradición de la política democrática quería decir esta cosa porque el acuerdo de Ginebra que estuvo a lo largo de su historia dos interpretaciones por un lado Guyana decía que allí se resolvía por el acuerdo el aspecto jurídico del lauro y por el otro lado nosotros los venezolanos hemos mantenido la posición histórica que a través del acuerdo se establece en los medios de la solución pacífica de la contención valga aquí el reconocimiento entonces de asociaciones civiles que han mantenido una actitud de activismo en función de la defensa del desequivo de instituciones incluso como la Armada Nacional que con el Tecnipa Estana demostró su actitud de defensa de nuestro territorio pero valga aquí la pena para reafirmar lo que decía precisamente Andrés Eloy Blanco en una época decía Venezuela es un cuartel Colombia es una universidad Ecuador es un convento nacimos de tierras de cuarteles y parece mentira que la quinta parte de nuestro territorio la hemos perdido sin disparar un tiro ha sido la democracia venezolana la que ha reafirmado el contenido nacionalista integrador de lo que significa ser Venezuela y por eso la importancia de conmemorar los 50 años del acuerdo de Ginebra porque el espíritu de la reclamación hay que mantenerlo vivo el espíritu del acuerdo de Ginebra incluso hasta internamente debería de aplicarse en este momento de crisis que vivimos en el país debe de existir ese sentimiento para buscarle soluciones prácticas y políticas a la crisis económica y social que estamos viviendo aquí en Venezuela valga el silogismo y la comparación pero en este momento histórico que estamos viviendo precisamente el acuerdo de Ginebra reivindica los valores democráticos de la democracia de verdad de la construcción de una revolución democrática profunda donde estuvo sistemáticamente la continuidad de los presidentes que entendieron que la defensa del territorio era un legado histórico de la democracia que formaba parte de la esencia estructural del Estado de nuestra dignidad y de nuestra soberanía territorial dentro de ese contexto histórico y de valores hoy presentamos en conmemoración a los 50 años al instrumento jurídico y político más importante de carácter estratégico en la política diplomática de los últimos 50 años es un esfuerzo conjunto de una Venezuela que quiso superar todos los entuertos y todas las dificultades que se presentaron durante tanto tiempo en una Venezuela desilvanada en una Venezuela con problemas políticos de todo orden en aquella época donde el imperio ruso en ese momento y el imperio inglés por repartirse Persia le quitaron más de 150 mil kilómetros a Venezuela no podemos permitir eso y aquí hecha por tierra señor presidente esa conseja que siempre se ha dicho aquí que nosotros en la oposición representamos la derecha y representamos los intereses transnacionales todo lo contrario esta oposición nace del corazón terúrico de un pueblo que ha querido vivir libre e independiente para toda la vida esta oposición es diferente porque no es una oposición enclavada en dogmatismo reduccionista sino que tenemos un pensamiento dialéctico enclavado en las realidades de nuestro pueblo para nosotros la defensa del desequivo no es un catamón político solamente es que estamos hablando de recursos naturales que son propiedad de esta y de las próximas generaciones señor presidente con estas palabras quiero decirle a usted aquí que esta sesión es histórica ante el mundo le decimos que un país vale lo que nosotros precisamente significamos para hacerlo valer y en este momento lo que vale Venezuela es conseguir los derechos que son tan difíciles de conseguir en esta Venezuela los valores de la justicia de la libertad de la democracia y de la integridad territorial están metidos en este acuerdo histórico el acuerdo de Ginebra donde decimos con las palabras la soberanía no se discute la soberanía se defiende muchas gracias muchas gracias ciudadano diputado William Dabla continúa el acuerdo por secretaría y se le dará lectura al final de las intervenciones de las intervenciones para ser ocupado gracias tiene la palabra el señor diputado George Amor y si es un deseo puede hacer uso de la tribuna donadora gracias presidente colegas diputados pueblo de Venezuela efectivamente hoy estamos debatiendo una histórica fecha para la diplomacia venezolana y para el pueblo venezolano que constituye los 50 años del acuerdo de Ginebra y desde aquí queremos en nombre del bloque de la patria ratificar el derecho justo histórico legítimo y sistemático del estado venezolano sobre el territorio de ese equipo que no se dé duda de ese reclamo histórico sistemático que ha sido una política de estado del estado venezolano después del acuerdo de Ginebra pero aquí hay que señalar que ese acuerdo que reabre y encausa lo que ha sido ese reclamo histórico del despojo de la porción territorial más grande de la que se ha despojado el territorio venezolano es una cuña del colonialismo británico y que hoy se mantiene apoyada por el imperialismo norteamericano que señalar que durante años durante todo el periodo punto fijista allí hubo una política de subordinación al imperialismo norteamericano donde hay que señalar que hubo incluso un adormecimiento a través del protocolo de Puerto España en torno a la reclamación del desequivo jugaron el papel de instrumento de subordinación porque el imperialismo históricamente ha utilizado estos conflictos territoriales para generar controversias entre los pueblos y así indudablemente detener el desarrollo entre la integración y la economía de los pueblos latinoamericanos y caribeños así lo ha hecho con Puerto Rico que se mantiene como colonia norteamericana y estamos seguros desde aquí y desde la bancada revolucionaria veremos más pronto que tarde un puerto libre Puerto Rico libre y soberano así lo han hecho con las Malvinas que se mantiene hoy aún como cuña como cuña imperialista en el seno de América Latina y aquí desde aquí queremos reivindicar que las Malvinas son argentinas y así se mantiene hoy entonces en ese equivo ya lo denunciaba la presidenta Janet Yagan en una visita que hiciese a nuestro país en el año 1971 al cuarto congreso del partido comunista de Venezuela quiero citar señalaba Janet Yagan el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela fue planeado deliberadamente para usarlo como un arma contra las fuerzas antiimperialistas cuando se hacen suficientemente fuertes para amenazar sus intereses y así se fue desarrollando y así se atiza cuando ven que cambios y la correlación de fuerza a favor de los pueblos y la liberación de los pueblos se viene desarrollando en América Latina y especialmente en Venezuela no fue sino hasta la llegada de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez con la visión y con la concepción bolivariana de la unidad latinoamericana y caribeña de la visión de la unidad de la patria grande fue que se desarrollaron políticas de integración sin abandonar nunca el justo y legítimo reclamo sobre el territorio es equivo pero fue una política de paz una política de diplomacia bolivariana donde se planteaba la solución de estos conflictos y estas controversias a través de la diplomacia y del derecho internacional a través de instrumentos de integración que han servido para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos que han servido para el intercambio no solamente en el ámbito comercial sino en el ámbito de la política social como lo es la salud y la educación durante muchos años los pueblos y los países caribeños vieron en Venezuela a un país con intenciones imperialistas veían en Venezuela como un país peligroso para el desarrollo de su economía solo con la revolución bolivariana y con esa política basada en la concepción de la unidad latinoamericana y caribeña se logró entonces nuevos esquemas de integración y de complementariedad y nos puede hoy compañeros y pueblos de Venezuela pasar por acto el reconocimiento que queremos hacer desde esta bancada patriótica a la fuerza armada nacional bolivariana y al papel al rol que se ha desempeñado en la defensa de la soberanía que nos convierte en expresión soberana patriótica antiimperialista y bolivariana de la defensa de nuestro pueblo y de la defensa de nuestro territorio y expresar el reconocimiento al gobierno bolivariano al gobierno de Hugo Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro le da continuidad en que esa controversia territorial se resuelva a través de la diplomacia y del derecho internacional que está planteando la solución del inmenso esfuerzo que se ha hecho en Venezuela y a través de los organismos internacionales de que eso se resuelva a través de la diplomacia y no a través de la guerra a través del derecho internacional y no a través de los tanques de guerra como se pretende por el imperialismo norteamericano y como pretenden sectores de la derecha prointerialista es a través de la diplomacia que está planteada la solución son esfuerzos que se han hecho a nivel nacional cuando vemos a un presidente de la república por primera vez venir a este hemiciclo a explicarle al país toda la política de diplomacia internacional es el esfuerzo que se ha hecho en la organización de Naciones Unidas para retomar el camino del acuerdo de Ginebra y del derecho internacional a solventar esta controversia por la vía diplomática internacional y finalmente quiero terminar con esta cita del presidente Nicolás Maduro el día 6 de julio del 2015 que planteaba Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el desequivo por las vías del derecho internacional y reconquistarlo por la vía de la paz es todo ciudadanos presidentes colegas diputados gracias diputados tiene la palabra el diputado Ángel Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores quiero comenzar ratificando lo que es un deseo de Venezuela y que es este acuerdo que deben hacer y deben aprobarse hoy y es la solicitud que hacemos por unanimidad por toda esta Cámara de la Asamblea Nacional y lo decimos porque este es un documento que sobrepasa las diferencias políticas este es un documento que hoy debe aprobarse entendiendo que Venezuela es una sola más allá de los partidos y las facciones políticas que la componemos este es un acuerdo que sirve de insumo para construir definitivamente una verdadera política de Estado que pretenda allanar caminos reales viables y posibles para sostener lo que hemos dicho desde siempre que la soberanía y nuestra reclamación legítima sobre el efectivo es irrenunciable y va a seguir existiendo ahora con esta Asamblea con muchísima más fuerza este es un documento histórico y es un documento que tiene que servir de base para seguir promoviendo todos los esfuerzos diplomáticos para que se construya la alternativa y la solución a este conflicto pero además es un documento que debe servir de base para cuando la unidad democrática sea gobierno haga una verdadera política de Estado desde el Parlamento desde el Ejecutivo desde todos los poderes públicos que garantice definitivamente una solución a todos los venezolanos en primera instancia queremos recordar y reafirmar el Acuerdo de Ginebra en su 50 aniversario porque es un acuerdo que definitivamente deja muy claro lo que para Venezuela es írrito y nulo y que el mismo acuerdo lo deja claramente que es el áudio arbitral de 1899 nosotros apoyamos el Acuerdo de Ginebra porque es el acuerdo que permite encontrar un camino compartido y que privilegia el camino del entendimiento y una salida al conflicto que garantice que se mantengan y prevalezcan los intereses de la Nación venezolana apoyamos y ratificamos el Acuerdo de Ginebra porque rechaza con contundencia la unilateralidad de cualquiera de los Estados dos partes dentro de este acuerdo porque rechaza las acciones que puede pretender aquel u otro Estado en función de garantizar por vía de la explotación económica supuestos derechos que están negados en el propio acuerdo porque además ratificamos y apoyamos el Acuerdo de Ginebra porque afirma nuestros derechos sobre el territorio desequivo derechos que son irrenunciables reafirmar este camino con validar una vez más el Acuerdo de Ginebra permite en primera instancia reconocer la labor de las organizaciones sociales de las organizaciones civiles de los movimientos de los pueblos indígenas que han hecho labor muchas veces sin tanta publicidad pero han hecho una labor innegable en la defensa de nuestra soberanía reafirmar este acuerdo implica también hoy exhortar a que se produzcan todas las acciones necesarias para que se dé la defensa de nuestro territorio de todo nuestro territorio del territorio efectivo y de la plataforma continental y especialmente exhortar a las fuerzas armadas nacional para que haga su labor de respeto a su deber nacional para que se haga su labor de mantener y ratificar que el territorio efectivo es Venezuela y en último lugar nosotros queremos ratificar este acuerdo porque como nueva asamblea nacional que nació el 6 de diciembre y se instaló el 5 de enero de este año creemos firmemente en que una política de defensa de la soberanía tiene que construirse como una política de Estado y esta asamblea nacional esta nueva asamblea nacional no va a perder ningún momento para hacer los reclamos justos para solicitar las acciones contundentes y sobre todo para levantar su labor su voz patriótica y defensa de la soberanía en defender lo que es Venezuela porque el territorio es equivo también es Venezuela simplemente termino diciendo que este acuerdo es el camino que entendimos todos los demócratas este acuerdo es el camino que construyó la democracia venezolana para brindar soluciones pacíficas a un conflicto que lleva años y que el reto de esta generación es conseguir una solución final una solución final que garantice que Venezuela y los venezolanos tengamos plena conciencia de que nuestros derechos soberanos jamás jamás fueron violentados y que esta asamblea nacional no va a renunciar por ningún motivo a la soberanía que corresponde a todos los venezolanos rescatar por último el espíritu de este acuerdo hoy esta cámara de la asamblea nacional en pleno debe aprobar con unanimidad este acuerdo porque aprobar con unanimidad este acuerdo es enviar un mensaje directamente hoy especialmente hoy a la organización de Naciones Unidas en este momento el presidente de la república de Guyana está reunido con el secretario general de las Naciones Unidas tratando el tema limítrofe entre Venezuela y Guyana que sirva este acuerdo que nace hoy desde la asamblea nacional para enviar un claro mensaje al mundo enviar un claro mensaje a nuestros hermanos y amigos de Guyana y enviar un claro mensaje a la organización de Naciones Unidas de que Venezuela apuesta por los caminos diplomáticos apuesta por los caminos entendidos hace 50 años entre las partes para resolver un conflicto que lleva años y repito que debe ser de solución pacífica y resolución para el bien de Venezuela así que este documento es histórico y sienta las bases de crear una verdadera política de Estado es todo muchas gracias diputado Medina se va a cerrar el debate cerrado senador secretario sirva se dar lectura al acuerdo presentado la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del acuerdo de Ginebra considerando que el 17 de febrero de 2016 se cumplen 50 años de la firma del acuerdo de Ginebra instrumento jurídico destinado a resolver la controversia fronteriza entre Venezuela el Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte y la Guayana Británica firmado en Ginebra Suiza el 17 de febrero de 1966 durante el gobierno el doctor Raúl Leóni tratado actualmente vigente entre Venezuela por una parte y la hoy día independiente República Cooperativa Guayana por la otra considerando que el acuerdo de Ginebra publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela número 28.008 del 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado por nuestro país en mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el número primero 81 92.2 es considerado uno de los mayores aciertos diplomáticos y estratégicos en la garantía de asegurar la reclamación venezolana sobre el territorio efectivo cuyo articulado expresa el reconocimiento a la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899 acordándose encontrar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes en el marco de su contenido considerando que el Acuerdo de Ginebra se fija la modalidad para resolver la controversia limítrofe territorial sobre el territorio efectivo surgida de la contención venezolana ante la ONU en 1962 de calificar de nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899 que errónea y tendenciosamente definió la frontera común entre Venezuela y la Guyana británica despojando a Venezuela de más de 159 mil 500 kilómetros cuadrados de territorio todo ello según detalla exposición del canciller Marco Falcón Briceño ante la doceava asamblea general de la ONU señalando los sucesivos actos de agresión y despojo por parte del gobierno británico los graves vicios contenidos en el laudo y los documentos de Malet de voz y sus implicaciones jurídicas considerando que es un deber patriótico de la asamblea nacional reafirmar el derecho irrevocable de nuestro país sobre el territorio esequivo por lo que hace voto para que las negociaciones entre ambos países sean retomadas conforme a la modalidad y a los mecanismos establecidos en el acuerdo de Ginebra acuerda primero celebrar los 50 años de la firma del acuerdo de Ginebra y ratificar que dicho instrumento es el mecanismo jurídico vigente que fijan la modalidad para resolver la controversia sobre el territorio esequivo mediante el cual se busca una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que está previsto en la carta de las Naciones Unidas segundo reafirmar la convicción de esta asamblea nacional que la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio del esequivo se sustenta a tenor de una política de estado desarrollada a través del acuerdo de Ginebra tercero hacer un reconocimiento público a las distintas asociaciones civiles que hacen activismo proesequivo por ser expresión viva de la voluntad venezolana de reivindicar su integridad territorial cuarto exigir al gobierno en la república cooperativa guayana que se abstenga de realizar cualquier tipo de actividad económica de explotación y extracción petrolera maderera gasíferas unilaterales que rechazamos y que no constituyen fundamento para crear derechos sobre el territorio esequivo en disputa tal como lo establece el inciso del artículo 5 del acuerdo de Ginebra quinto solicitar al ejecutivo nacional a las organizaciones y medios de comunicación públicos y privados a continuar con la campaña de profundización de conocimiento sobre nuestros derechos en el territorio esequivo y a difundir las bondades del acuerdo de Ginebra sexto dar publicidad al presente de acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 16 días del mes de febrero de 2016 año 205 en la independencia y 156 de la federación es todo señor presidente en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo leído sirvanse hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado siguiente punto en el orden del día señor secretario dejamos constancia de la votación unánime en este acuerdo gracias aplausos siguiente punto del orden del día señor secretario tercer punto del orden del día debate sobre la crisis eléctrica en el país todo señor presidente tiene la palabra el diputado enrique márquez colegas diputados inicio este debate con suma preocupación acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país no solo en el sector eléctrico del cual me referiré en mi intervención sino que lo que está ocurriendo en el sector eléctrico tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en todo el país con la mayoría de los sistemas con la producción con la salud con la economía en general el sector eléctrico no es una excepción y no es casualidad lo que está ocurriendo ha sido fruto de los errores cometidos durante tanto tiempo en nuestra querida Venezuela por un gobierno que ha errado el camino para proveer de seguridad energética a nuestro país un país con las reservas de crudo más grande del planeta un país bendecido por la hidroelectricidad que hoy se encuentre en un déficit de energía tan grave como el que tenemos no tiene nombre ahora mismo que estamos hablando al iniciar de este debate hay miles de venezolanos que se encuentran sometidos al razonamiento eléctrico motivado a esta situación y digo que asumo el debate con preocupación porque pretendo alejarlo de la diatriba política tradicional y ubicarme en el centro de un problema que esta asamblea tiene que contribuir a solucionar en ese ángulo me ubico para comenzar diciendo que la razón por la cual nuestro sistema eléctrico se encuentra en la forma que se encuentra no la podemos ubicar sino en el modelo de gestión aplicado a este sistema no se trata como dije antes de coincidencias ni de casualidades ni de sabotajes se trata de un modelo de gestión que ha fracasado como ya dije en lo político en lo económico y también en lo institucional en lo que respecta a la empresa Corpoelec al Ministerio de Energía eléctrica un modelo de gestión y una gerencia equivocada en la cual ha imperado la mayoría de los vicios que han convertido a Corpoelec en un gigante inmóvil en un gigante que no genera respuesta para la gente esa respuesta que el pueblo está esperando y que hoy no encuentra los ciudadanos van a las oficinas de Corpoelec en Maracaibo en Mérida en Marinas en Puerto Ordaz en Puerto la Cruz y no encuentra respuesta Corpoelec es un gigante sordo y mudo el cual no le dice nada a este país hablaba de problemas de gestión y hablo del primero centralización en Venezuela a la llegada de este proyecto político existían experiencias regionales exitosas y los diputados de los estados que están acá me darán la razón en el BEM en mi querido Estado de Zulia era un ejemplo de la prestación de servicios una empresa pública no era privada una empresa pública ejemplo de gestión y ejemplo de servicio de calidad así era en Barquisimeto con electricidad de Barquisimeto en el bar una buena empresa construida por profesionales venezolanos esas empresas fueron acabadas por una ley equivocada que centralizó todas las empresas y acabó con esas experiencias crearon un monstruo que luego no pudo desarrollarse sino hacia adentro con la politización de su estructura la cual denunciamos como una de las causas fundamentales de la pérdida de la profesionalización que ha ocurrido en el sector eléctrico trajo como consecuencia el diferimiento de los mantenimientos la improvisación la falta de planificación en una empresa donde hoy en día no hay un botellón de agua para los trabajadores en una empresa donde hoy en día no hay un carro no hay un vehículo en el cual se puedan montar los trabajadores para hacer inspecciones al sistema eléctrico trajo como consecuencia una empresa paralizada quebrada que no puede ni siquiera imprimir un recibo para cobrar la electricidad porque no tiene plata para comprar el papel para imprimir ese recibo esa es la empresa que tenemos fruto de esos desaciertos de gestión pública el momento culminante del fracaso de este modelo ocurrió en el momento del decreto de emergencia eléctrica en el momento en que todo el país se debatía porque traíamos algo de reserva en el sistema desde el 99 hasta el 2006 en el 2009 colapsó el sistema no generaba lo suficiente se generó un decreto de emergencia eléctrica este decreto oportuno sin duda fue mal utilizado por el ministerio de energía eléctrica y por el corporelec construyendo el monstruo de corrupción más grande que ha habido en el sector eléctrico venezolano en toda su historia durante esos años de emergencia mientras el pueblo padecía de apagones había un grupito pequeño que se robó la plata del Estado y del gobierno porque plata hubo el gobierno y el Estado destinaron recursos y cuántos recursos destinaron una de las propuestas que traigo y que se define cuánto fue los números que podemos tener vista la opacidad de la administración de corporelec hablan de 120 mil millones de dólares 120 mil millones de dólares es el triple de lo que invirtió Venezuela entre el 58 y el 98 para construir todas las líneas de transmisión todas las subestaciones todo el sector eléctrico ¿dónde se va a parar esa plata? es la pregunta nosotros sabemos algunas cosas y casualmente la fiscal cuando vino hace unos días dijo alguna ella habló de Nervis Villalobos y de Javier Alvarado dos individuos de una playa de próceres que quebraron Corporelec y al Ministerio de Energía Eléctrica y acabaron con los dineros que se le retiraron al sector eléctrico trajeron chatarra para instalarlo en el sector incrementaron la capacidad instalada de producción claro no voy a borrir con números la capacidad instalada se duplicó casi se duplicó pero a cuesta de que es como cuando usted compra un carro viejo sin motor y sin carro de velocidad ese carro va a la chatarra va a estacionarse en algún lugar y ahí lo que tenemos el país es lleno de plantas eléctricas que no funcionan fruto de esa gestión y formalmente acusamos a ese grupo de hombres y pedimos la colaboración inclusive de la bancada del PSOV para investigar a fondo caiga quien caiga por ese robo que se le hizo a la nación durante ese decreto de emergencia eléctrica que es un robo grosero el resultado ya lo sabemos un sistema eléctrico debilitado y ahora en crisis Guri en peligro y el colapso Dios quiera que no llegue a colapsar Dios quiera que encontremos juntos una solución porque de no encontrar esa solución puede colapsar Guri y entraríamos en un problema mucho más serio de pronósticos inesperados Guri sin repuestos igual que la mayoría de las plantas en termos única que se invirtió una cantidad de plata increíble la mitad de las plantas están paradas por filtros es como si usted para el carro en su casa por el filtro de aceite no encuentro el filtro de aceite entonces para el carro las plantas de termos única están paradas por el filtro de aceite planta centro tiene dos meses y cero megavatios no han podido arrancar una máquina lamentablemente es así aunque nos duela a todos al gobierno y a los venezolanos que son los que pagan por los apagones lo primero es reconocer la crisis lo primero es reconocer la crisis y sus causas para poder enfrentarlo porque si no si seguimos hablando no si seguimos hablando desde el mismo ángulo y nos vamos a parar aquí a decir que la crisis se ha originado por un sabotaje o se ha originado por causas exógenas cuando no queremos ver que el modelo de la gestión esto es sobre solución al problema por eso traemos una cantidad de propuestas todas bien intencionadas para buscar una salida conjunta la primera de ellas que consignaré ante la secretaría crear una comisión mixta de las comisiones permanentes de administración y servicios energía y petróleo y contraloría para atender todo latinente al trabajo parlamentario en la crisis eléctrica en la crisis del sistema y servicio eléctrico una comisión mixta que se aboque a esto segunda propuesta exigir exigir y pedimos la colaboración de la bancada del gobierno exigir al ministro de energía eléctrica su comparecencia ante la asamblea nacional para que aquí hay cuatro puntos pero puede haber más o menos primero un plan para que nos presente para que discuta con nosotros un plan para incrementar en un plazo de 90 días la disponibilidad del parque de generación térmica para minimizar el razonamiento de la electricidad que nos diga cómo están las plantas con sinceridad a ver cuánto dinero hace falta y dónde puede estar para ubicarlo en conjunto para hacer un plan en conjunto el segundo el segundo el estado de avance de la central hidroeléctrica de Tocuma y esa clave en el sistema que ojalá y el ministro cuando venga acá diga que está lista para arrancar tenemos nuestras dudas después de tantos años pero ojalá esté lista para arrancar tercero un informe sobre la situación financiera administrativa y laboral del sector eléctrico para poder comprender y empujar una salida y cuarto el plan de ahorro energético que debe estarse desarrollando para todos por igual pero con mucha claridad no es fácil decirle al pueblo ahorra energía si no le decimos la verdad en qué momento estamos cuán difícil puede ser la crisis de cuán largo puede ser el razonamiento de tal manera que le pedimos le exigimos al ministro que venga a cara a cara al país desde esta asamblea nacional tercera propuesta coordinar con el ejecutivo nacional el reajuste del uso horario para aprovechar el máximo de un solar regresando al anterior horario podemos ahorrar cantidad de energía si entendemos esto y es una propuesta como he dicho bien intencionada para que el ejecutivo corrija en esa materia cuarto ordenar a la comisión mixta el inicio de una investigación parlamentaria acerca de los recursos invertidos durante los años del 2009 al 2015 en el llamado marco de la emergencia eléctrica incluyendo los procesos de contratación los costos asociados y las obras ejecutadas para que nadie se vaya con la cabulla en la pata para que precisemos quién fue quiénes fueron y dónde están y por último cinco solicitar a la comisión mixta la preparación de un proyecto de reforma de la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico que presenta un modelo de gestión que garantice un adecuado servicio eléctrico para los ciudadanos un conjunto de propuestas que hemos construido con la mejor intención de que este debate que de politizarse no llegaríamos a ningún lugar pueda terminar en una acción conjunta para enfrentar este problema que se puede convertir en un problema muy serio y muy profundo que detenga no solamente el desarrollo del país sino que le brinde una disminución sensible sensible a la calidad de vida del pueblo venezolano ya menguada por desabastecimiento por escasez por falta de agua este es un tema que proponemos abordar en este tono y en esta búsqueda muchas gracias colega diputado muchas gracias diputado Enrique Márquez sirva de consignar sus propuestas por secretaría para votarlas al final del debate en la continuación del debate tiene la palabra el señor diputado Jorge Millán señor presidente colegas diputados ciertamente acompañamos la preocupación que manifestara el diputado Enrique Márquez sobre la situación eléctrica y en ese sentido en la comisión de energía y petróleo se designó una subcomisión especial para atender este asunto y fue invitado el ministro y presidente de Corpoelet Mota Domínguez para que se presentara en el día de ayer cosa que no ocurrió porque tenía cosas más importantes que hacer que responderle al país sobre muchas de las circunstancias y planteamientos que se hacen sobre la situación eléctrica la verdad que esa oscuridad ética esa oscuridad moral esa oscuridad en cuanto a la administración de los recursos públicos que ha llegado aquí con la era del madurismo es lo que también caracteriza ahora la oscuridad que viven miles de familias venezolanas que día a día tienen que padecer los apagones producto de la incapacidad de un gobierno que solo sabe apoderarse de los recursos de los venezolanos para endolcigárselos algunos pocos a los que llamamos enchufados y en todo caso traerles penibia y sufrimiento a la población venezolana nosotros creemos que es hora de que esa bancada del gobierno salga a la calle a ver lo que está padeciendo el ciudadano venezolano aquí hemos tratado temas como el de la salud donde ha habido familias que producto de la falta de medicamentos que producto de la falta de las herramientas necesarias han perdido seres queridos porque no han tenido la atención adecuada pero también aquí hay familias que han perdido seres queridos porque hay hospitales y clínicas que han perdido la electricidad y no han tenido los sistemas adecuados para poder darle la atención necesaria a los ciudadanos aquí hay familias que después de las penuras que tienen para hacer cosas para buscar los alimentos después de que el salario no les alcanza por el alto costo de la vida que el gobierno ahora pretende tratar de engañar una vez más como ocurrió en la campaña electoral haciendo un incremento que no llega ni de cerca a los más de 100 mil bolíderes que es la cesta básica y que tiene al pueblo venezolano con una incapacidad de poder sustituir esos alimentos que le cuestan luego llegan a la casa y vienen los cortes eléctricos y eso ocurre sobre todo y los más afectados son las familias pobres de Venezuela no hay país que se haya desarrollado sin que haya un sistema eléctrico en Venezuela llegamos al siglo 20 cuando se masificó el sistema eléctrico y empezó a llegar la electricidad a cada ciudadano entonces esa oscuridad en la cual nos topamos hoy esa oscuridad está llegando a muchas familias y es posible como lo decía el diputado Márquez que llegue en una cantidad mayor de no tomar medidas inmediatas por la grave situación que vive el Guri como lo ha referido él y a lo cual nos vamos a dedicar en detalle este gobierno se ha acostumbrado a manejar las cosas de una manera similar para cada caso y el sistema eléctrico es un ejemplo en micro pero que tiene una afectación fundamental aquí ha habido responsabilidad del fenómeno del niño aquí se ha querido responsabilizar a iguanas de la crisis eléctrica incluso han inventado camicazes humanos que seguramente eran trabajadores que por la ausencia de los instrumentos necesarios de seguridad industrial estaban laborando para poder desarrollar y atender algún problema eléctrico pero nunca han realizado la gran corrupción que se generó en el sector nunca han realizado la incapacidad de ese sector y los que han gobernado el país para poder rindarle servicios adecuados a cada uno de los ciudadanos en el país y sin querer aburrirlos con cifras como decía Márquez pero creo que hay que hablarlo más o menos en 1999 habría unas 19.700 megabytes instalados megabytes instalados y 14.797 disponibles aproximadamente habría hoy en Venezuela Corrupción reconoce en su página web que hay 24.000 después de tener una supuesta 34.000 y pareciera que después de esa limpieza de todas las compras que hicieron de chatarra y que luego de no servir las quitaron pero de esas 24.000 megavatios instalados que hay solo se están produciendo 17.000 en un país que consume 18.000 megavatios lo cual quiere decir que hay una sobreproducción para poder atender la demanda y un grupo de individuos de venezolanos que no están recibiendo el servicio adecuado y esto se complementa con el problema de que 50% de las centrales termoeléctricas no están funcionando y no ha funcionado ¿por qué? por la falta de mantenimiento por la opacidad por la corrupción reinante de parte del gobierno si nosotros vemos si nosotros vemos Márquez hablaba de 110.000 millones de dólares otros hablan de 61.000 millones de dólares pero lo que sí es cierto es que un kilovatio vale mil dólares internacionalmente y si nosotros buscáramos las cifras más conservadoras nosotros deberíamos tener capacidad eléctrica instalada no sólo para cubrir todos los rincones de Venezuela no sólo para que no hubiera una escuela sin electricidad no sólo para que no hubiese un pueblo o una plaza sin alumbrarse no sólo para que no existieran apagones controlados o no en Venezuela sino que existiera capacidad eléctrica para exportar y por qué no ha ocurrido eso por la corrupción por qué no ha ocurrido eso por la política centralista que ha favorecido a grupos y no al interés del pueblo venezolano y de los ciudadanos hoy en Venezuela nosotros tenemos 50 horas año de índice de interrupción de la demanda pero en el 2012 era la mitad y en el 2013 subió ¿qué pasó ahí? ¿dónde estuvo las acciones que generaron que existiera este deterioro tan drástico de parte de nuestro sistema eléctrico nacional? ahora bien yo les voy a decir aquí está un resumen ejecutivo esto es el viejo es de junio del 2011 porque hay opacidad señores diputados del gobierno ustedes han pedido que no se generalice diputados del madurismo diputados del madurismo porque en Venezuela somos nosotros los que ganamos el 6 de diciembre diputados del madurismo aquí está un resumen que indica que aquí hay un resumen que indica muchas de las denuncias que hemos dado y ustedes están pidiendo que no se generalice cuando hablemos de corrupción pero para que ustedes tengan el derecho de no generalizar tienen que dar un paso adelante contra la corrupción alopante de la cual ustedes por omisión o por acción son parte porque han quedado en Venezuela nuestra parte está quedada en lo económico en lo social en lo moral y aquí en eléctrico aquí están casos la planta termosumia 2 2.384 dólares el kilowatt debería ser mil el kilowatt planta centro 1 8 años construyéndola y al ponerla en ejecución quedó siniestrada nadie sabe deben estar buscando la iguana todavía busquen a los corruptos señores del gobierno un término como París a poder detener este desfalto que se viene generando en Venezuela la autorización de Sucre es decir Macabre 1 2.967 dólares el kilowatt Tamare y Bachatero 1.761 dólares el kilowatt Tacoma Tacoma perdón 2.900 dólares el kilowatt no voy a seguir leyendo la larga lista esto es en informes en informes hechos por ustedes hechos por Corpo Electro que será cuando destapemos la caja negra de la corrupción del sistema eléctrico que tiene en oscuridad muchos pueblos de Venezuela y que hoy daña la calidad de vida del venezolano entonces aquí basta de estar buscando responsables donde no los hay aquí la responsabilidad de la crisis económica política social y eléctrica es producto de la incapacidad de un gobierno es producto de un gobierno que no reflexiona que no da un paso contra la corrupción que no da un paso para que busquemos mecanismos eficientes entre todos los venezolanos para resolver los problemas que le están aquejando y en ese sentido nosotros le hacemos una invitación a que tratemos este problema que afecta a los rojos a los amarillos a los azules y a todos los venezolanos por igual como venezolanos nosotros no queremos generalizar entendemos que en el bando del chavismo hay muchos muchos ciudadanos decentes pero para que la generalización se acabe esos ciudadanos decentes tienen que dar un paso para luchar contra la corrupción que viene acabando con la riqueza y con el bienestar de Venezuela así que nosotros nos sumamos a las propuestas que ha realizado nuestro colega vicepresidente Enrique Marquez y pedimos pedimos de verdad que atendamos este tema estamos a punto de una crisis 249 metros sobre el nivel del mar está la cota del Buri son entre 241 y 244 la cota mínima operativa esto quiere decir y el embalse está bajando su nivel del mar aproximadamente entre 13 y 15 centímetros diarios esto quiere decir que en un par de meses si no llueve habrá que parar la segunda parte del Buri que son 6 mil megavatis en una situación donde se están produciendo solamente 17 mil megavatis para atender una demanda de 18 mil esto sería una crisis como nunca se ha visto ahora sí el madurismo habrá logrado su objetivo traer oscuridad a Venezuela impidamos eso gracias señor diputado Jorge Millán tiene la palabra el señor diputado Julio Chávez buenas tardes junta directiva colegas parlamentarios pueblo de Venezuela ciertamente venimos con la mejor y venimos con la mejor disposición señor vicepresidente a dar este debate sobre una situación que se ha venido presentando a lo largo del país y que yo creo y es el interés de la bancada de la patria de que sin duda vicepresidente lleguemos hasta el fondo de lo que haya que llegar porque ustedes siguen en una en un intento por descalificar que los que aquí estamos amparamos la corrupción ni el delito y eso no es verdad vicepresidente y yo arranco esta intervención diciéndole con todo el respeto de que esta bancada de la patria está dispuesto a que investiguemos lo que haya que investigar vicepresidente que caiga quien tenga que caer pero creo vicepresidente que ya está bueno de que generalicemos y que no concretemos en las denuncias porque nosotros hemos aprendido que hay que ser serio vicepresidente hemos entendido vicepresidente que hay que ser serio con la denuncia cada vez que hemos ido a una instancia a denunciar es porque tenemos los pelos en la mano como decimos lo hemos demostrado con nuestra práctica y con nuestro discurso yo me permito recordar por el poco tiempo porque además es importante para el país informar de cómo fue que se evolucionó el sistema eléctrico nacional y yo me permito vicepresidente mostrar y ustedes tienen esta cifra porque usted es del área también y conoce y usted sabe muy bien que en 1999 el sistema de generación termoeléctrica se ubicaba en 2.120 megavatios y el sistema hidroeléctrico en el año 99 se ubicaba en 9.110 megavatios eso fue lo que existía desde el punto de vista del diseño del sistema eléctrico nacional tanto el sistema hidroeléctrico como el sistema termoeléctrico no se había desarrollado otras fuentes alternas de energía que hoy si contamos y de eso hablaremos también ahora ¿cómo se concibió este modelo para el país? en efecto el sistema interconectado nacional que arranca desde el Guri se desarrolló por el centro norte costero porque allí estaban los grandes desarrollos es el modelo de concepción de crecimiento del país en aquel entonces centro periferia donde lo más importante era alimentar el centro el norte del país y lo que está al sur no importa que no esté alumbrado porque además era muy costoso en aquel entonces invertir en tendido eléctrico para no solamente llevar electricidad a las principales capitales sino que también vicepresidente había que llevar la electricidad y usted sabe que no se hizo a esas poblaciones apartadas en la zona llanera al sur del país en el amazona en Apure porque nunca se pensó y se hablaba de que eran potreros iluminados por lo tanto no había que invertir en esas poblaciones que estaban al sur del país y además usted sabe vicepresidente porque conoce el tema que aquí el diseño del sistema eléctrico nacional fue muy fragmentado porque hay sistemas de distribución aguas abajo niveles de tensión de 24.000 de 13.800 voltios que sin duda todo eso con frecuencias de 50 y 60 hertz había todo una malgama porque fue fraccionado el sistema de distribución aguas abajo y había que invertir para tratar de estandarizar y normalizar en función de que no hubiese pérdida por distancia y pudiéramos llevar la electrificación a esa zona ahora en el año 2015 compañero vicepresidente nosotros llegamos a una generación termoeléctrica de 6.308 megavatios y aplicamos lo que conseguimos en función de lograr una mayor distribución de electricidad en todo el país y no negamos que se han podido cometer errores vicepresidente seguramente y que bueno que profundicemos en la investigación pero lo que sí es importante reconocer es que se invirtió en la termo generación para soportar la generación hidroeléctrica que en el 2015 creció a 11.821 megavatios y podemos decir podemos decir compañeros y compañeros porque a veces se banaliza el tema del niño se ridiculiza y hacemos chistes de que eso no está afectando y usted sabe dice presidente que eso ha afectado este fenómeno del niño ha venido afectando a toda la zona costora del pacífico y usted sabe que en Argentina que en Colombia que en Ecuador que en los Estados Unidos hay problemas también producto del efecto climático del niño y fíjense en el país si alguien tenía dudas de esto yo le permito mostrar esta lámina para todos ustedes compañeros esto es el ícrono del salto ángel una maravilla del mundo miren cómo está producto de los efectos devastadores del terreno del niño miren cómo era la caída de agua más alta del mundo y miren cómo hoy apenas es un milito que ya casi es interceptible y eso está ocurriendo en todas las instalaciones que están en los tributarios del alto cariño que son los que se encargan de alimentar el embalse del juri y esto no lo podemos negar compañeros y compañeras claro que hay un efecto muy importante y nosotros miramos que si esta situación se mantiene y el Estado garantiza hoy en día a pesar de los incrementos en la demanda del país nosotros podemos garantizar y esto es verificable y creo que esta Comisión Especial debe ir a los sitios y debimos ir y seguramente después que venga el Vicepresidente con los ministros vamos a invitar al compañero Mota Domínguez para que venga a la Asamblea Nacional no va a tener ningún problema porque no tenemos nada que ocultar y si tenemos que ir a cada una de las termoeléctricas vamos a ir señor Vicepresidente no tenga la menor duda que nosotros podemos garantizar que a pesar de los picos en la demanda eléctrica donde Venezuela consume por encima de Brasil por encima de Argentina por encima de Colombia inclusive de países de países con mayor población de manera per cápita consume mayor electricidad que todos estos países y la tarifa es la más barata del mundo pero nosotros creemos hoy en día que a pesar de esos picos producto de las altas temperaturas que han llegado en su histórico más importante a 17.500 megavatios nosotros tenemos Jorge tenemos 20.300 megavatios operativos que pueden atender la demanda del país pero también tenemos que hacer un esfuerzo y es la otra parte de la propuesta que yo creo que esta asamblea nacional debe sumarse a las políticas de concientizar para que ahorremos electricidad porque sin duda si nosotros seguimos por este camino por el que estamos transitando donde los centros comerciales y el compañero Víctor Carlos explicar no es que le estamos racionando no señor sino que la ley la resolución los obliga a autogenerar porque ellos tienen un consumo mayor que la media de la población de los sectores residenciales y eso es importante que se entienda o acaso no pudimos soportar la construcción de más de un millón de viviendas donde cada vivienda consume cerca de 500 kilowatt hora y eso como se atendió vicepresidente sino es precisamente con el esfuerzo que se ha hecho para incrementar la capacidad de generación tanto hidroeléctrica como termoeléctrica pues yo quiero finalizar para también invitarlos porque no se trata solamente de la generación hidroeléctrica la generación termoeléctrica por cierto hay que ir allá a lo que anteriormente unirante caparo 33 años paralizado llegó la revolución y lo pusimos a funcionar para agregarlo para quitar al sistema eléctrico nacional y usted sabe que Plantacento tiene problemas de diseño original no hay manera en que nosotros logremos llegar a la capacidad del 100% de generación porque un diseño de concepción de ingeniería desde que se hizo y no hay manera en resolver esos encuertos en el principio y no voy a hablar y profundizar en el proceso de privatización usted recuerda en Electricidad de Caracas Electricidad de Caracas fue entregada a una familia que insufructuó el sistema interconectado nacional solo se dedicaron a cobrar la electricidad luego la vendieron a la empresa AES y de Espartanado hubo que recuperarla y hacer una gran inversión y así ocurrió con muchas de las empresas de la región yo conozco el caso de Belbar por supuesto que estas empresas allá las privatizaron y la familia Álvarez Europeza se turnaron en la directiva que los gobiernos de turno para manejar esas empresas y luego las entregaron destrozadas también es verdad vicepresidente y hay que hacer una autocrítica porque no todo lo que ha hecho la revolución como se pretende no todo compañero vicepresidente y somos autocríticos y reflexivos también se cometieron errores históricos que estamos arrastrando y sin embargo tenemos la voluntad de resolverlo porque se trata del dirección de nuestro pueblo nosotros lo vamos a acudir finalmente a una decisión ya para terminar como la que se está haciendo en Argentina por cierto yo leo esos carteles que ustedes han tenido allí donde dice no me quiten la luz quítame las polas ya hemos explicado suficientemente pero yo le recuerdo a la junta directiva y a la oposición le recuerdo que el gobierno de Macri que el gobierno de Macri en Argentina declaró este miércoles emergencia nacional del sector eléctrico y anunció que hay recortes programados en las principales ciudades del país por condiciones meteorológicas extremas y sabe algo compañero vicepresidente decretó un aumento del 300% de las tarifas eléctricas para el pueblo y un acuerdo un pacto con los sectores comerciales de los pueblos centros comerciales nosotros no vamos a hacer en nuestro país ninguna traición al pueblo venezolano porque sin duda este gobierno se ha dedicado a visibilizar y a saldar esa norma social hoy el 98.6% de nuestro pueblo diputado cuatro minutos de ñapa diputado tiene la palabra el ciudadano diputado américo de gracia muy buenas tardes ciudadanos presidentes y demás directivos al igual que los ciudadanos diputados y el pueblo que nos acompaña la tarde de hoy debatir la crisis eléctrica si alguien está sufriendo los embates de la crisis eléctrica es justamente Guayana quiero poner dos ejemplos uno chiquitico y uno grandote el primer ejemplo chiquitico es Icabarú Icabarú es un pueblo al sur del estado Bolívar capital de la parroquia Icabarú en la gran sabana y no miento y quiero que el oficialismo tome nota de esto ciudadano presidente ciudadana comisión de energía petróleo y mina tienen exactamente ocho meses sin recibir el servicio eléctrico por falta de combustible ocho meses ocho meses que no pueden prender un bombillo porque no tienen el combustible ojo ojo esas plantas termoeléctricas de Icabarú no se las instaló ningún gobierno ni de la antes ni la de ahora la instaló la propia cooperativa mixta minera de Icabarú y no le regalan el combustible y nunca se lo han regalado y el tendido eléctrico del pueblo lo puso la propia empresa y el otro más grande es el del estado bolívar para aquellos que se llenan la boca diciendo que hoy tenemos más electricidad ustedes saben cuánta electricidad consume hoy el estado bolívar la electricidad que consumíamos en el año 1979 el salto fue en garrocha para atrás 1979 y la crisis que hoy estamos sufriendo bolívar y guayana no es producto del niño ni de la niña ya vamos a hablar de eso y espero que me lo permitan pero mientras nosotros estamos dando este debate aquí en la plenaria de la asamblea nacional en las páginas web de noticieros aparecen apagones en ocho estados que me permito leer Barinas Táchira Mérida Carabobo Zulia Bolívar Trujillo y Lara ¿de qué de qué sello de producción eléctrica están hablando y aquí hablan nosotros y se desgarran la vestidura no vamos a traicionar la patria es que ya la traicionaron hace rato la traicionaron hace rato hace mucho rato que traicionaron la patria y yo quiero citarles una frase que a ustedes les va a encantar especialmente a los rojos rojitos les va a encantar de Vladimir Lenin les suena el nombre ¿verdad? les es familiar decía que no hay revolución sin electricidad esta revolución de ustedes murió por falta de electricidad murió como están muriendo las empresas básicas de Guayana y quiero decirles quiero decirles que el origen de este mal no está en la iguana ni en el rabipelado que también surgió ni en el sabotaje eléctrico ni en el niño el origen de este mal como el origen del mal del país estás en la corrupción en la corrupción no es en el niño ni en la niña esa corrupción aquí se dieron dos cifras ciudadano presidente una la dio nuestro diputado Enrique Márquez y apoyo a la proposición llave una vez de entrada de crear la comisión y toda la política que está desarrollando y desarrolló en su intervención para no repetirla pero quiero manifestarles que 120 mil millones de dólares que dicen haber invertido en el sistema eléctrico la mitad de eso que dicen haberle entregado en los informes de ustedes en Corpolet a Jessy Chacón en sólo la era del 2009 hasta ahorita a Corpolet vamos a olvidarnos de Jessy Chacón a Corpolet desde el 2009 hasta ahorita hasta el 2015 50 mil millones de dólares eso hubiese alcanzado para darle electricidad a toda América del Sur a toda América del Sur y ustedes no son capaces de darle electricidad a Icavarú en consecuencia digo esto porque quiero citar también algunos casos porque aquí se llenan la boca diciendo bueno hay nombres si hay nombres y ustedes los conocen mejor que nosotros porque en algunos casos o son compañeros o son socios aquí se cerró aquí se cerró la data de salud de criminalidad la PTJ el Banco Central de Venezuela la malaria bueno para ustedes de contar pero también cerraron la OPSI la oficina de operación de sistema interconectado eso cerró cuando Alí Rodríguez Araques era ministro de de energía eléctrica desde esa oportunidad no se ofrecen datos ciertos verídicos al país esa es la opacidad y detrás de esa opacidad que se oculta detrás de esa opacidad se ocultan los bolichitos como no hay información es más ustedes cometieron otro gravísimo error que tenemos que corregirlo en la ley ciudadano presidente el artículo 108 de la ley de servicios eléctricos en Venezuela criminaliza la información la criminaliza incluso con prisión de 8 a 16 años porque son secretos de Estado eso lo hicieron estos personajes por eso en aquella ocasión bien bueno que me lo apunte Lira salvamos el voto para la aprobación de esa ley pero esa ley tenemos que corregirla para que se pueda para que los venezolanos y el mundo puedan entender lo que está ocurriendo en nuestro territorio y en nuestro país porque detrás de la información lo que se oculta es justamente tapar las agabunderías de la corrupción pero aquí también se habló de sistemas interconectados si alguien invirtió en sistemas no conectados o no interconectados justamente son ustedes son ustedes cuando inventaron y trajeron de manera fraudulenta chatarras provenientes de Cuba que la triangulizaron por cierto plantas de generación distribuida que son unas vulgares plantas eléctricas unas vulgares que prenden tres horas y se cansan que no están diseñadas para el consumo en un país que quiere progreso y que quiere bienestar como es el caso de Venezuela por esa por esa opacidad ahí se ocultan los negocios pero yo quiero citar de manera específica el caso de Sidor el caso de Sidor son dos plantas termoeléctricas y lo advertimos en esta misma plenaria y en la comisión de energía petróleo y minas cuando estábamos allí en el periodo pasado dos plantas termoeléctricas que le vendió al país los bolichicos que son usadas trianguladas también con Cuba de manera fraudulenta para estafar a la nación y en esas plantas termoeléctricas iban a funcionar a gas ¿qué recomendamos en aquella oportunidad? recomendamos que las instalaran el FOSE no que dejaran hacer el negocio que las instalaran el FOSE no en Sidor Sidor tiene a la hidroeléctrica de Guri al lado ¿para qué le van a instalar una planta que funcione a gas? y quiero decirles para aquellos que no lo saben el eje metropolitano ciudadano presidente que va de lechería Barcelona Puerto la Cruz y Guanta consume tanta electricidad como si fuera en sus mejores tiempos de manera que era oportuno pertinaste inteligente sabio haber instalado allá que había gas hoy una de ellas está instalada la otra ya se olvidaron de ella y no la terminaron ni siquiera de instalar y salieron salieron con los reales en los bolsillos y resulta que la planta instalada no ha generado todavía un solo megavatio para poder producir en Sidor aquí se habla de la revolución productiva ¿de cuál revolución productiva si no hay electricidad? ¿de qué revolución productiva nos van a hablar? pero esos mismos bolichitos se dieron 11 contratos distintos y diferentes para desarrollar 11 termoeléctricas distintas en 11 estados distintos y resulta sin licitación que es otro delito porque amparamos en la ley en el decreto de emergencia pero quiero decirle a la bancada oficial el decreto de emergencia no nos libera a ustedes de la responsabilidad de que la empresa incluso en emergencia tiene que ser de experiencia tiene que tener capacidad financiera y al menos tiene que estar registrada en el registro nacional de contratista y estos tres requisitos no lo cumple no lo cumple la empresa Derwin Association que es la empresa de los bolichitos socio de la bancada oficialista estos mismos bolichitos estos mismos bolichitos por eso digo que el mal está en en la corrupción del mal eléctrico en Venezuela como el del resto del país estos mismos bolichitos Alejandro Betancur uno de los bolichitos asesor de Gastron Bank en el Líbano le quitó a Sidor en el gobierno de este prócer que es eh alcalde hoy en Guarena Rodolfo Sanz le quitó 500 millones de dólares 500 millones de dólares a Sidor y se los llevó para Gastron Bank en el Líbano y todavía ese dinero no ha sido regresado al país si les falta dinero búsquenlo allí o pregúntenle a Rodolfo Sanz para ver si los trae y los revuelve en Venezuela se vendieron equipos chatarras usados descontinuados traídos desde California de esto hay pista California Mississippi China Qatar y Tanzania llegaron a parar aquí en Venezuela y están por ahí tirados y Tocoma quiero hacer un capítulo especial en el caso de Tocoma porque aquí se está hablando mucho de Tocoma mire Tocoma tiene ya más de 6 años que se está construyendo a nosotros no nos van a venir a echar ese cuento y yo tengo que alertar a los venezolanos de lo que está ocurriendo esa obra es indiable en estos momentos esa obra tiene problemas de diseño no de las obras que se construyeron en el pasado no que la construyeron ustedes mismos en esta elección administrativa las turbinas no entran no encajan en la infraestructura armada y hay que demoler una de las dos y además hay maquinarios de esas que son obsoletas y que están descontinuadas por eso les digo el último tema ya estoy cerrando señor señor presidente el último tema es el tema de Andorra los los el dinero que se desperdió en las termoeléctricas fueron a pagar en España en las termoeléctricas en manos de viceministros de de electricidad como Javier Alvarado o Nervis Villalobo y sin embargo eso también duerme el sueño de los justos más de 40 mil millones desaparecidos y no hay resultados a la vista por supuesto que vamos a apoyar la proposición hecha por el doctor Márquez el diputado pero también quiero agregarles lo siguiente y con esto culmino esta crisis no la vamos a resolver si no hay un cambio de gobierno un cambio por la vía de la enmienda constitucional que le reduzca el periodo presidencial al señor Nicolás Maduro que pueda este mismo año 2016 convocar a los venezolanos a un referéndum consultivo que nos permita aprobar la enmienda y poder estar eligiendo a finales de este año un nuevo presidente para que sea flamentado en enero del año 2017 es el generalero de la mayoría de los venezolanos en este momento muchas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado Américo de Gracia tiene la palabra el señor diputado José Gregorio Noriega Buenas tardes señor presidente señores vicepresidentes colegas diputados sobre este tema eléctrico quiero decir lo siguiente el instituto nacional de estadística nos ha informado que cada año en Venezuela nacen 620 mil nuevos habitantes 620 mil los últimos 10 años eso representa aproximadamente la población de Yaracuy significa que cada año se incorpora al territorio nacional el equivalente a un estado de Yaracuy con por supuesto las repercusiones que eso tiene desde el punto de esta demanda de los servicios públicos electricidad agua entre otros ahora bien la demanda eléctrica anualmente se incrementa en 200 megavatios aproximadamente y el gran problema que ha tenido nuestro país es que no ha habido una concordancia entre lo que ha sido la demanda del consumo eléctrico y la oferta que debe incrementarse cada año por parte del gobierno nacional durante la crisis del 2009 y 2010 se ofreció a nuestro país incrementar a través de inversiones la oferta eléctrica nacional y para ello supuestamente se iban a construir ampliar modernizar plantas tanto hidroeléctricas como termoeléctricas y eso sencillamente no fue cumplido sencillamente prometieron y no cumplieron nosotros hoy recordamos las tristemente célebres palabras de este ex ministro hoy por hoy cuando lo decía textualmente yo si creo en eficiencia o nada si en 100 días no logramos estabilizar el sistema eléctrico nacional renuncio y le doy paso a un venezolano que lo pueda hacer mejor eso lo dijo el flamante ex ministro jesse chacón el 25 de abril del 2013 pasaron dos años posteriormente y nunca realmente lo que ofreció lo cumplió por el contrario lo premiaron en una embajada y está durmiendo por allá la siesta de los ricos o de los no ricos y inclusive en correspondencia con la denuncia realizada por nuestro vicepresidente Enrique Márquez de que se gastaron 120 mil millones de dólares y realmente nunca cumplieron su cometido quiero decirles que solamente en el 2014 estos son cifras oficiales de cuerpo en el 2014 se ofrecieron incrementar en el sistema eléctrico nacional 2 mil 317 megavatios y solo se incorporaron 340 megavatios es decir apenas el 14% de lo ofrecido ese año se asignaron solamente para la generación 1.393 millones de dólares 1.393 millones de dólares solamente para la generación en el 2014 y para la transmisión 1.715 millones de dólares eso representa más de 3 mil millones de dólares en el 2014 para la generación y transmisión en el área eléctrica se ofrecieron 7 proyectos para ese año y ninguno se materializó por lo tanto yo comparto la propuesta de nuestro vicepresidente Enrique Márquez de crear una comisión mixta que investigue realmente todo lo que ha ocurrido en estos últimos años con la plata que se ha invertido y que ha tenido repercusiones negativas en la población venezolana la población venezolana los estados Zulia Sucre Carabobo Táchira Aragua Bolívar Monagas Anzuategui toda Venezuela sufriendo las malas políticas y la corruptela del gobierno nacional y no solamente eso sino que opinión de expertos han determinado que durante las gestiones de los ministros de energía eléctrica Rodríguez Araque Héctor Navarro Jesse Chacón hubo un impacto negativo de aproximadamente 150 mil millones de dólares en el producto interno bruto eso también hay que considerarlo en el balance que hagamos de la actuación de estos personeros del gobierno por otro lado quiero decirles que siempre cada año se está buscando un chivo expiatorio para culparlo de la situación de la ineficiencia y la corrupción que ha habido en el tema eléctrico en años anteriores nos han hablado de la iguana de los cachicamos de los rabipelados de los agentes de la CIA de los agentes del uribismo de los agentes de la mesa de la unidad democrática este año intentaron buscar un nuevo chivo expiatorio los centros comerciales pero yo puedo demostrar aquí están las cifras del anuario del 2014 de Corpoelé solamente los centros comerciales aquí está la torta del consumo eléctrico en el 2014 de Corpoelé en cuanto a retener información pero solamente en el 2014 los centros comerciales consumían el 3% del consumo eléctrico nacional aquí tenemos las industrias básicas con un 21% el sector residencial con 40% el sector industrial con 12% el sector oficial con 10% y así por el estilo pero esto demuestra que el nuevo chivo expiatorio que buscan para culpar de la situación que vive el pueblo venezolano no es tal culpable y yo quiero recalcar que el gran culpable de la situación del sistema eléctrico nacional es la corrupción son las termoeléctricas las decía el diputado Julio Chávez que hay disponible no sé cuántos megavatios desde el punto de vista del origen termoeléctrico y ciertamente ciertamente hay en Venezuela hay en Venezuela 13.200 megavatios de origen termoeléctrico disponible o asignado pero la mitad solamente está disponible la mitad de esos 13.200 megavatios porque no ha habido mantenimiento no ha habido una situación de suplir las piezas que se dañan se han prometido reinstalar los transmisores en todas las ciudades del país y eso tampoco se ha cumplido inclusive la situación con el propio sector laboral no se ha firmado de contrato colectivo con los trabajadores del sector eléctrico y estamos viviendo una situación de ineficiencia y de jadez en cuanto al mantenimiento lo que se aplicaba antes que eran medidas correctivas preventivas en el sistema eléctrico nacional hoy por hoy no se está cumpliendo por lo tanto colegas diputados apruebo y levanto mis manos para apoyar la propuesta de la comisión mixta para que investigue a profundidad lo que ocurre y lo que ha ocurrido en el sistema eléctrico nacional muchas gracias compañeros gracias a usted diputado noriega tiene la palabra el diputado carlos gómez muy buenas tardes pueblo de venezuela señores de la junta directiva colegas parlamentarios parlamentarias hoy el bloque de la patria en este debate asume el compromiso con el pueblo de venezuela con el pueblo que lucha que el pueblo que no descansará y que siempre estará a la vanguardia en defensa de los intereses de la revolución hoy nosotros asumimos esta tarea y aquí en esta bancada en este bloque de la patria toda nuestra salud de solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Corpoel del ministerio todos los trabajadores que salen el día al día a cumplir con garantizar al pueblo venezolano un servicio vital para el buen funcionamiento nosotros escuchamos algunos diputados hablar desde el punto de vista de migrando desconociendo todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano la revolución bolivariana en atender el sistema eléctrico nacional vemos como invocan al fracaso del modelo sin embargo no asumen que también producto de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional podemos también hablar de lo positivo del avance y ya lo decía el diputado Julio cuando hablaba encontramos una capacidad instalada y de generación de 2000 megavatios y hoy estamos por encima casi cercano de 7000 megavatios de generación en termoeléctrica eso significa que el gobierno venezolano ha invertido en el sistema eléctrico nacional pero sin embargo también hay que reconocer y hablarle a nuestro pueblo venezolano que tenemos también que informarle sobre la acción la acción que ha generado el efecto del fenómeno del niño y que ha afectado y que ha generado consecuencias en todo el ámbito nacional que no solo atenta contra el sistema nacional eléctrico sino también que atenta contra la producción agrícola y podemos dar ejemplos en países de Centroamérica donde más de 4 millones de personas han sido afectadas por este fenómeno igual en la costa este de California en los Estados Unidos y muchos países de América del Sur nosotros queremos decirle y aquí ponemos un ejemplo en tanto Guaidana en el Canaima en el Estado de Bolívar como ha sido el efecto de un niño ya atentado contra ese ese que contribuye a la generación de agua a los sistemas hidroeléctricos que tenemos en este momento tenemos que decirle al país que nosotros podemos hacer todas las inversiones que hemos venido realizando al sistema hidroeléctrico nacional pero es necesario el agua para mover las turbinas para poder generar toda la electricidad que necesita nuestro país por eso apelamos a toda la inversión en termoeléctrica pero también apelamos a la inversión que se ha hecho por ejemplo en Falcón con el sistema de érico también apelamos al sistema de energía solar que hemos colocado en nuestras comunidades indígenas alejadas y nosotros tenemos que asumir el compromiso de los pueblos venezolanos y vemos también acciones del jury como ha disminuido la cota normal y está en una situación que tenemos que informar del pueblo venezolano y generar una política de sensibilización de conciencia para nosotros tener un consumo justo en función de garantizar que no tengamos que llegar a situaciones críticas para nuestro país es importante resaltar y escucharnos como algunos señores de la derecha decían que seguro que los diputados del bloque de la patria apelarán que no hay saboteo aquello y a lo otro nosotros podemos decir que independientemente en función de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional también ha existido saboteo al sistema eléctrico nacional y casualmente todos los saboteos suben procesos electorales podemos dar ejemplo del 15 de octubre al 5 de diciembre del 2015 debimos ver como venezolanos que no comparten como el gobierno con la revolución valeriana fallecieron cumpliendo las instrucciones de esta derecha irresponsable fallecieron tratando de sabotear el sistema eléctrico nacional cortando cables desinstalando instalaciones eléctricas que han permitido no solamente que hayan perdido vidas humanas sino también que ese sabotaje eléctrico haya en el 2015 haya generado pérdida y hemos también gracias a la acción inmediata del gobierno valeriano la recuperación de los 17 terminados materiales estratégicos que fueron multados por estos señores recuperados 17 transformadores detenidos más de 69 personas en actos de sabotaje en el 2016 recuperados 7,5 toneladas de material estratégico y 10 kilómetros de conductores recuperados 6 transformadores y detenidos 28 personas hay o no hay sabotaje al sistema eléctrico nacional producto de estos llamados irresponsables de estos señores de la derecha esta derecha pretende quitarle la luz y la esperanza al pueblo de Venezuela y siguen con su estrategia de impulsar las colas con un arma político nosotros operamos y apostamos a nuestro pueblo a la conciencia de nuestro pueblo y nos insertamos en el llamado que hace nuestro presidente en poner a andar esos 14 motores para desarrollar toda una política que desencadene el desarrollo del pueblo venezolano y nos ponga a tono con la coyuntura especial que vive en este país yo quiero invocar e insisto que tienen que reconocer que han promovido el sabotaje yo quiero leer un artículo de la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico artículo 107 de los delitos y sanciones penales daño a las instalaciones del sistema eléctrico nacional cualquiera que exponga el daño ataque sabotee daño o deteriore la integridad de las instalaciones del sistema eléctrico nacional la seguridad y continuidad del servicio o utiliza el mecanismo de agresión por cualquier medio para estos fines será penado con prisión de 10 a 25 años la pena se aumentará en una tercera parte si el delito se realiza contra la integridad de instalaciones que sirven de transporte la fuente de energía primaria o de servicios auxiliares del sistema eléctrico nacional hoy el gobierno venezolano ha activado todos los mecanismos de prevención activado todos los mecanismos de defensivización y conciencia del pueblo venezolano para atender la situación que en este momento que ellos pretenden de llamar de crisis porque así están haciendo con todos los sectores con todos los temas porque están cumpliendo el formato del comando sur de los Estados Unidos de la embajada de los Estados Unidos para declarar crisis todos para que puedan venir a intervenir sin embargo parece extraño cuando leemos este artículo y apelamos a la ley de la inglesa criminal que ellos pretenden darle imponer al pueblo venezolano vemos el artículo 4 en el numeral W casualmente establece que quedan acciertos de cualquier pena de cualquier compromiso y responsabilidad todos aquellos que hayan prevenido daños a la instalación en el sistema eléctrico nacional previsto en el artículo 107 de la ley orgánica de servicios eléctricos ¿qué quiere decir esto? que tiene la confesión de parte de nuevo de prueba estos señores son responsables y por eso tienen que asumir su responsabilidad ante el pueblo venezolano y ante la historia y nosotros desde la bancada del voto de la patria asumimos el compromiso de acompañar a nuestro gobierno bolivariano a nuestro presidente obrario Nicolás Maduro de acompañarlo en todas las políticas que son necesarias para garantizar el equilibrio la estabilidad la generación necesaria de la electricidad que necesita el pueblo venezolano en un servicio con continuidad pública y nosotros estamos allí para defender la revolución venezolana y el miguelo socialista feliz tarde el pueblo venezolano muchas gracias y Dios me lo bendiga a todos gracias diputado Gómez tiene la palabra la diputada Marianela Fernández muy buenas tardes señores vicepresidentes colegas diputados de verdad vengo representando al Zulia el estado que ha vivido el via cruz el eléctrico más grande del país lamentablemente este gobierno la era Chávez Maduro ha querido convertir al Zulia en un gran laboratorio porque ha experimentado con los las cosas más perversas las ha iniciado por el Zulia como por ejemplo que no deberíamos tomarlo como buenos ejemplos pero comenzaron con las expropiaciones de las empresas petroleras por el Zulia comenzaron con la aplicación del sistema biométrico para adquirir los alimentos por el Zulia el chip de la gasolina por el Zulia las notas eléctricas por el Zulia los apagones llevamos la bandera en Venezuela y hemos vivido desde hace 7 años en tiniebla yo quiero decirles que quien le habla es abogada de la república además de diputada pero llevo una lucha de más de 7 años acompañando a los Zulianos en el caso del tema eléctrico del racionamiento de las multes lo cual prácticamente me ha obligado a profundizar a investigar y ya hablo casi como un ingeniero pero bueno esto es un gaje del oficio y uno tiene que hacer lo que le corresponde en el momento ciertamente desde hace 7 años comenzaron las tinieblas para el pueblo Zuliano apagones racionamientos a la orden del día nos aplicaron también el plan banda verde que terminó siendo el plan banda negra para nosotros porque seguíamos en tiniebla y seguimos en tiniebla todavía además de eso nos aplicaron las multas eléctricas ilegales e inconstitucionales para lo cual interpusimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esa resolución que creó las multas ilegales e inconstitucionales repito y solicitamos una medida cautelar para que se le devolviera a los usuarios Zuliano lo que se nos sacó del bolsillo producto del cobro de esas multas y todavía es el momento que estamos esperando que la Contraloría General de la República nos dé cuenta de una investigación que pedimos que se aperturara hasta los momentos no sabemos porque se ha desaparecido la inversión en los grandes proyectos y la plata de las multas también así que hasta el queso que había en la mesa también se lo comieron yo puedo decir con toda certeza en el caso nuestro que todos saben las condiciones climáticas que tenemos en el Estado cuando se nos aplicaron las multas nos decían que teníamos que estar por debajo de los 1500 kilovatios hora y vinimos acá al Tribunal Supremo de Justicia que aquí hay algunos que ahorita son diputados como el diputado Edna de Sparta quien nos acompañó en esa tarea fuimos a la audiencia y le demostramos a los magistrados que a los usuarios no se nos podía aplicar lo de los 1500 kilovatios porque nuestros sectores populares por muy pobres que sean el prototipo del rancho o de vivienda nuestra es más o menos este de fin de lata pero con un aire acondicionado porque las altas temperaturas la gente hipertensa los niños no soportan esa temperatura y además porque solamente con un aire acondicionado y una nevera ya estamos por encima de los 1500 kilovatios y nuestra gente producto de la crisis económica algunos también tienen un refrigerador donde venden su hielo su refresco su bebida espiritual para sobrevivir a esta hambruna que nos tiene sometido este gobierno por lo tanto no podíamos cumplir con esos 1500 kilovatios y así lo dijimos acá en el Tribunal Supremo de Justicia sin embargo hicieron caso omiso pero sí después declinaron esa resolución administrativa pero la desaparecieron pero desaparecieron también los reales que nos cobraron ilegalmente y que nos sacaron de los bolsillos a los usuarios unianos ahora bien en el caso del Zulia déjale 3 en el caso del Zulia yo quiero decirle que tenemos proyectos críticos en materia de generación por ejemplo este gobierno le entró de pronto el síndrome entre la galería de ministros cuán más ineficientes que otros que hemos visto pasar Héctor Navarro Argeny Chávez Alín Rodríguez Araque y el más industrio e inefable Jesse Chacón y ahora Mota Domínguez que sabrá de una que otra táctica militar que la electricidad no sabe nada estos ministros cada vez que van al Zulia porque se profundiza la crisis es a llamarnos derrochadores a los consumidores y nos piden que apaguemos los aires acondicionados por lo tanto le hicimos un croquis a Nicolás Maduro y le hicimos una petición que la próxima vez que vaya al Zulia se monte con nosotros en el oeste de Maraca en un carro durante tres horas sin aire acondicionado a ver si lo tolera porque el aire acondicionado del cual disfrutamos los zulianos no es una dádiva es producto de la gotica de petróleo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos no es un regalo de tu gobierno corrupto en el caso de los proyectos críticos del Zulia no han cerrado termosulia 2 y termosulia 3 que podrían regenerar 300 megavatios pero si están hablando es el gobernador irresponsable de abrir termosulia 5 tamaña irresponsabilidad si no han cerrado termosulia 2 y 3 hablan de crear termosulia 5 pero saben por qué porque el mantenimiento y el cierre de los proyectos que tienen que hacer en el 2 y en el 3 eso no da guiso el guiso lo da la compra de las turbinas para los proyectos nuevos y por eso quieren hablar ahora de termosulia 5 y lo que es peor de un proyecto de energía al carbón en el Guasal es altamente contaminante y va a contaminar el agua que bebemos los zulianos hay otro megaviso en el proyecto eléctrico y este si va a entrar en el récord guínez del pillaje eléctrico que es el parque eólico del Aguajira allá estuvo Luis Rodríguez Araque y manifestó que eso iba a ser un proyecto extraordinario y que se iba a constituir en el gurín eólico y que iban a progeneral 20 mil megavatios montaron un show llevaron todas las cámaras de televisión lo han hecho entre oportunidades hace 3 años y solamente están generando 4 piches megavatios como decimos los zulianos y además de eso tienen todas las torres llenas de corrosión vamos a realizar en Contraloría por cierto que suscribo las de todas las peticiones que hizo nuestro vicepresidente pero hay que profundizar una auditoría a fondo de ese elefante rojo que se llama Corpo Ele que está asignado por la ineficiencia por la ausencia de planificación por la desprofesionalización desplazaron a los gerentes con experticia para colocar dirigentes del PSUV en esos cargos y desde allí ha venido el descalabro de esa empresa además que fusionaron y desaparecieron las empresas prestadoras de servicios que en otrora fueron eficientes como en el Bain en el con el bar y para de contar la fusionaron en ese gran elefante rojo por el cual nadie tiene ningún tipo de información quiero decir lo siguiente con mucha convicción esta era Chávez Maduro en materia eléctrica no me queda la menor duda que es la peor gestión en 126 años de historia eléctrica en el país acabaron con prácticamente todo lo que habían hecho los años de la democracia así la bancada del como sea como dice su presidente Maduro diga lo contrario y yo quiero hacer un reconocimiento al diputado que presentó las láminas porque yo le doy mi respeto porque hay que hacer un gran ejercicio intelectual para defender lo indefendible bueno pero él preparó sus láminas y hizo su investigación pero hay que ver colega que sus láminas están bien bonitas pero seguimos sin luz y sin el racionamiento entonces de que vale que ustedes vengan exponer aquí esas falsedades a este gobierno le entró también el síndrome de buscar un espécimen de la fauna para decir que era la iguana el rabi pelado hace mucho rato en el Zulia hemos descubierto que el culpable es el mono el mono de corrupción que está montado en Corpo desde hace muchos años este sí es el culpable el mono y de verdad han sido tantos casos que nosotros solicitamos en el caso de los Zulianos una investigación a fondo vicepresidente del caso del parque eólico y que visitemos la planta termoeléctrica de Bachaquero estamos en Mora con la costa oriental del lago en esta planta se invirtieron a través de una empresa alemana 6 mil millones de dólares en una empresa que se llama Ferrostal todavía la andan buscando de la carrera que pegó allí hay un peladero ahorita en esta planta termoeléctrica igual que compraron una barcaza para supuestamente iban a generar 150 megavatios para la costa oriental del lago la barcaza no duró operativa un mes y ahí está destartalada en los muelles de San Lorenzo en el municipio Varano esta gente está acostumbrada a hacer eso porque no hay supervisión porque son cajas cerradas pero les llegó la hora porque aquí estamos nosotros y van a tener que abrir todas esas cajas corpuelete de mesa y para de contar no pueden seguir operando los bien llamados bolichicos tristemente célebres que triangulaban y que aquí no se ha dicho por lo menos en la sesión de hoy si es cierto Javier Alvarado Nervis Villalobo operaban pero operaban triangulados con Rafael Ramírez porque aquí nada se hace sin consentimiento de los jefes así que nosotros desde el Zulia que hemos sufrido los apagones el racionamiento no toleramos más que los usuarios sigamos pagando los platos rotos de un gobierno ineficiente y altamente corrupto muchas gracias gracias diputada tiene la palabra Víctor Clark diputado Clark bueno yo de lo último que acaba de decir la diputada que me antecedió quiero felicitarla también por el esfuerzo intelectual en la lámina que acaba de presentar recientemente en verdad en verdad un gran esfuerzo didáctico la felicito esa es la inteligencia quizás de uno de los jefes políticos que usted ha tenido bueno fíjense yo quisiera en verdad plantearle a los diputados y diputadas de este parlamento un tema que creo yo señor vicepresidente usted lo ha planteado inicialmente en un espíritu de preocupación de convocatoria de trabajo a lo que nosotros también corresponsablemente debemos asumir una cosa es pararse aquí y señalar unos más unos menos arboleos unos con menos argumentos unos con menos argumentos con pruebas señalamientos de corrupción de hecho sobre alguna planta termoeléctrica o algún proyecto no concluido pero en definitiva el debate del sistema eléctrico tiene que tener un poco más de integralidad y sobre todo en la coyuntura actual sobre el cual atraviesa el sistema eléctrico venezolano que requiere de un compromiso de una seriedad mayor y ya voy a más adelante en mi intervención decir por qué pero ciertamente lo que nosotros recibimos donde el 81% de la generación total eléctrica dependía de la generación hidroeléctrica hoy tiene otra realidad y el debate sobre si se está haciendo o no todas las inversiones y todos los proyectos en termoeléctrica es también producto de una visión y de una decisión que les guste o no pasó del año 1998 de 11.230 megavatios que se generaban a 18.230 por el orden de los 18.000 megavatios que hoy tiene el país en generación distribuida entre lo hidroeléctrico y lo termoeléctrico entendiendo también que lo termoeléctrico para ese momento de 1998 era de apenas el 19% del total de la generación del 2.120 megavatios generado ahora ahí hay una decisión nosotros podemos ciertamente poner algunos ejemplos de algunas empresas eléctricas regionales que funcionaron y que respondían que si en el occidente en el oriente en la región central y que ustedes me la pueden poner de ejemplo de parangón de buena administración pero es que el tema en definitiva del sistema eléctrico o responde a una política de Estado no fragmentada no aislada y donde precisamente el desarrollo del país requiere poner a la electricidad como un negocio nada más o como una herramienta para desarrollar el país dígame eso porque si hablamos de incentivar la producción nacional y de desarrollar también el centro llanero del país dígame en qué condiciones si en 1998 había o no diputado Julio César Reyes que ustedes varina las mismas inversiones o las mismas infraestructuras en generación distribución de electricidad y de suministro entonces queridos hermanos hermanas el primer elemento a destacar aquí es que el sistema eléctrico sobre el cual nosotros estamos dando este debate tiene sustancialmente sustancialmente una generación le guste o no termoeléctrica distinta por una inversión que corresponde a un modelo donde pone el servicio eléctrico y la generación eléctrica como una herramienta para el desarrollo y como una herramienta y un servicio público fundamental y ese es el primer elemento a destacar con eso que quiero yo decir unos han dicho que hoy Venezuela tiene una capacidad instalada de 18 mil megavatios en termoeléctrica miren países como China actualmente tienen 17 mil 18 mil Rusia 17 mil 18 mil megavatios generados por la termoeléctrica sería irresponsable decir que Venezuela aspira a llegar a 20 mil 25 mil megavatios termoeléctricos en estos momentos o que lo tienen en capacidad instalada no es así entre lo termoeléctrico y lo hidroeléctrico nosotros estamos sobre alrededor de los 18 mil en capacidad instalada y la referencia que usted hace diputado Millán de los 18 mil fue sobre un pico porque no todos los días la demanda es igual y la generación no es exactamente ni matemáticamente igual todos los días de tal manera que hoy la generación y la demanda está alrededor de los 16 mil megavatios entre las dos generaciones termoeléctrica e hidroeléctrica ¿verdad? entonces ah eso es otro debate si vamos a la a la situación operativa de la transmisión de las líneas de distribución de cómo está la condición operativa de Corpoelé por eso yo le estoy diciendo diputado que seamos responsables si queremos pararnos aquí al boleo a señalar cosas irresponsablemente de decir aquí a todo el mundo que es corrupto que lo primero que quiero decir también a nombre del diputado Julio Chávez y del bloque de la patria de la corrupción nosotros como bolivarianos y como chavistas si hay un valor y una filosofía y un ejemplo en el cual nosotros nos inspiramos en Hugo Chávez es a condenar y a combatir siempre la corrupción y ustedes no van a ver ninguno de nosotros avalando corrupción no necesitamos que nos convierten a ellos por cierto por cierto que como le dicen uno a ustedes también es bueno que uno le diga a la otra yo los invito a ustedes que para el próximo debate de la ley de agnesia la ley de impunidad saquen o no los delitos de sabotaje eléctrico que ustedes están amparando en ese proyecto de ley aprobada en primera discusión que son delitos comunes y que nada tienen que ver con delitos políticos o es que ustedes reconocen entonces que durante todos estos años el sabotaje eléctrico también fue una actividad política calculada para escenarios electorales dígansele eso al país porque hablando de moral y hablando de corrupción sería bueno que ustedes también le digan y expliquen eso porque en la ley de amnistía que ustedes están planteando el sabotaje eléctrico está como un proceso de condena del olvido de la pena de igual manera de igual manera no, eso son también cosas que yo les digo diputada no se moleste mija no se moleste calmate calmate un poquito de igual manera de tal manera que yo también quisiera plantearle una cosa en este momento se encuentra un plan de autogeneración que el ministerio del poder popular de energía eléctrica ha adelantado de manera coordinada con los actores en este caso de los centros comerciales y ahora también con la cadena de hoteles con sus cámaras respectivas no ha sido como quieren pretender hacer como que hoy es una imposición y una irresponsabilidad del gobierno bolivariano que precisamente frente a la situación de emergencia que hoy tenemos por producto del fenómeno climático del niño donde usted diputado Millán hacía referencia que diariamente entre 12, 13, 14 centímetros se pierden los niveles del embalse del Guri donde usted sabe que la principal fuente de generación es a través del sistema de turbina y de la generación hidráulica hídrica ¿verdad? Entonces responsablemente el gobierno bolivariano está convocando al país y es también una proposición de que si sumamos o no este parlamento querido presidente que usted está aquí si también responsablemente más allá de la diatriba política nos sumamos a un plan de ahorro y a un suboficiente y del consumo que nosotros tenemos que ver ustedes lo discutirán o no pero Venezuela dentro de los países que consume per cápita kilovatios en el mundo aquí está una tablita miren la dice el Banco Mundial no la dice el INE como ustedes dicen que es una institución chavista no la dice el Ministerio no la dice el Banco Mundial pone a Venezuela en un promedio de consumo de 3.413 kilovatios por encima de Brasil con 2.462 por encima de Colombia de 1.150 por encima de Argentina comparable con China con 3.475 entonces ustedes me dirán querida diputada del Zulia no se moleste y yo entiendo la situación climática del Zulia porque también soy falconiano pero usted me dirá hablando de modelo y de discusión si en estos años el incremento también de la demanda de consumo de energía no fue también precisamente producto de la expansión y de la demanda del aparato productivo interno y de la calidad de vida de los hogares venezolanos si hubo o no en los años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 crecimiento o no que les permitió a la familia del hogar venezolano en este caso claro que sí es la realidad les guste o no lo dicen los números y cuando ustedes están hablando precisamente de que a dónde fue mucha de las inversiones irónicamente ustedes se paran aquí hoy a reconocer un millón de viviendas y claro que ese millón de viviendas demandó de una nueva inversión y de una nueva infraestructura y de una nueva distribución en el sistema eléctrico venezolano y sabe a dónde fueron también muchos de los recursos de los que ustedes están señalando hoy aquí a que esa realidad de un millón que hoy ustedes vienen demagógicamente a utilizar sea precisamente una calidad de vida generada por el gobierno bolivariano donde la electricidad no la puso como un negocio sino como una herramienta como un servicio para la calidad de vida del pueblo venezolano así se van contradiciendo así se van contradiciendo una cosa con otra ¿no? de igual de igual manera de igual manera cuando muchas veces se burlaron o quisieron banalizar el cambio y la sustitución de bombillos ahorradores o de cambiar los aires acondicionados diputadas de que usted hizo mención en una de esas láminas eso no es un programa que más allá de la diferencia política debemos nosotros seguir fortaleciendo en un consumo y en una cultura de luz eficiente de la energía a eso también debe sumarse esta asamblea si en verdad es responsable y saber que en las próximas semanas y en los próximos meses si nosotros no se toman estas medidas y esta convocatoria a plan de autogeneración que también deben hacer los centros comerciales en el marco de esta ley y que en el 2011 fue un acuerdo y una resolución precisamente con las cámaras de comercio y con los centros comerciales de que empezaran un plan de autogeneración y de sostener precisamente mucha de la actividad diaria de los centros comerciales con un plan de autogeneración cuatro años después cinco años después aún están sin hacerlo y hoy estamos en una situación crítica donde el nivel del Guri producto precisamente de este fenómeno que nada tiene que ver con lo político que en otros países de América Latina vecinos de nosotros están tomando planes de racionamiento de tres horas de luz y las otras 21 horas sin luz para los que sepan ahorita en países en países ahorita vecinos producto del fenómeno del niño de tal manera que cuál es el debate si ustedes quieren llevar todo esto nada más a la diatriba política quédense ahí si ustedes quieren sumarse a un plan y una convocatoria responsable que tenemos todos de seguir contribuyendo a una cultura y uso y ahorro eficiente de la energía bienvenido que también es una proposición ya en los próximos días vendrá también el ministro y contribuirá y profundirá y explicará mejor muchos elementos de los que están aquí pero aquí ni estamos nosotros para avalar corrupción ni para que ustedes nos vengan a emplazar en situaciones concretas particulares que ustedes tienen que ser responsables si la denuncian o no y la sustancian o no nosotros vamos a seguir trabajando por el sistema eléctrico que le ha garantizado durante este tiempo la expansión al pueblo venezolano y que más allá de las dificultades debe seguir contribuyendo a la calidad de vida del pueblo venezolano por eso ciudadanos presidentes nosotros también proponemos eso de cara a la comisión que quieren plantear y a los puntos de trabajo que están planteando el día de hoy es todo ciudadanos diputados y diputadas junta directiva muchas gracias gracias señor diputado Víctor Clara ha sido usted generosamente bonificado con tres minutos adicionales dada su condición de su jefe de la fracción del partido gobierno tiene la palabra el señor diputado Luis Aquiles Moreno ciudadano presidente y colegas diputados voy a empezar mi intervención por darle la razón al diputado Clara cuando decía que la capacidad instalada para generar electricidad en Venezuela es de 18.000 megavatios eso es correcto diputado la pregunta de las 40.000 lochas es de esos 18.000 megavatios cuántos megavatios se están produciendo actualmente en Venezuela y lo lamentablemente de esto es que en Venezuela se venía planificando la cuestión eléctrica como en cualquier país serio con 20 años de anterioridad ejemplo tenemos lo que fue Muri ejemplo tenemos en todo lo que fue el complejo Simón Bolívar donde se adelantó en miras hacia el futuro lo que cualquier país serio que además tiene la materia para hacerlo se debe hacer en esta materia adelantarse y planificar objeto de tener asegurado para el futuro y poder cumplir con la posibilidad de dar los servicios a la población venezolana y así se vino trabajando hasta finales del siglo XX y debo decirlo en los primeros años del siglo XXI hasta el 2005 2006 no tuvimos problemas de electricidad en Venezuela si debo estar claro porque además la historia claramente nos dice que a partir del 2007 cuando se estatizó por completo la electricidad en Venezuela empezaron los problemas eléctricos en Venezuela aquí se tomaron decisiones de estatización de la electricidad en Venezuela y a juzgar por los resultados como que no estábamos preparados para ello lo vimos en el 2008 cuando hubo el primer gran apagón en Venezuela donde el 60% de la población del país se quedó sin energía eléctrica tenemos un problema en este momento de generación de electricidad lo decía el diputado claro 18.000 megavatios mi pregunta cuántos están funcionando el complejo de un bolívar produce o debiera producir cerca de 15.000 megavatios 10.000 megavatios de guri 2.200 de caroachi y 2.200 de macagua el otro 30% para llegar a los 18.000 se da por la generación termoeléctrica y la generación eólica cualquier país planificado debe prever un 30% más de lo que se gaste en materia de electricidad como la reserva para el país nosotros debiéramos estar entonces pensando en los 20.000 megavatios bueno cuál es la situación en este momento en Venezuela en este momento en Venezuela del sistema segundo IVA que repito está facultado para generar 15.000 megavatios solo estamos produciendo 5.000 megavatios la tercera parte de la posibilidad de generación que se tiene en Venezuela y en cuanto a la transmisión en el sistema interconectado donde tenemos líneas de 765 y 400 kilovatios líneas que no tienen mantenimiento desde hace 16 años y las que se hicieron mantenimiento que son las de 230 megavatios ya son insuficientes para poder complementar y ayudar a la crisis que tenemos ahorita en materia eléctrica un país como Venezuela quizás el país o uno de los países de Latinoamérica con mayor reservas acuíras se encuentra en este momento ante una crisis inminente la página web del ministerio de energía eléctrica nos dice que en este momento el nivel de durio está en 250 metros sobre el nivel del mar sabemos que si llega a 240 10 metros solo 10 metros solo de lo que tenemos ahora se tienen que apagar las turbinas de esos 5 mil megavatios que en este momento genera de los 10 mil que pudiera generar lo cual sería el colapso de la electricidad en Venezuela bueno repito país con las mayor reservas acuíferas en América Latina y esto es debido a que a una planificación que se haya dado para evitar esto o a una falta de planificación bueno yo creo que es algo que debemos empezar a discutir en el medio de octubre del 2010 en el presidente Chávez le dijo al país Venezuela está eléctricamente blindada no habrá sequía cito textualmente lo que dijo el presidente Chávez no habrá sequía ni inundaciones o cambios climáticos que afecten el sistema eléctrico que tenemos brindado para Venezuela a todos cinco años de tal depresión nada de esas promesas se han cumplido por el contrario el sistema eléctrico nacional se encuentra en una situación crítica y no es por el fenómeno del niño único responsable que el gobierno ha conseguido para justificar la crisis eléctrica que vivimos actualmente en Venezuela el problema tiene causas por supuesto que tiene causas una de ellas como lo dije anteriormente es que el principal sistema hidroeléctrico que es la hidroeléctrica según Bolívar que te puede generar más a 10.000 megavatios está generando solo 5.000 megavatios 10.000 de Guri puede generar 10.000 de Guri 2.000 de Caruachi y 2.000 de Macau puede generar cerca de 15.000 actualmente solo genera 5.000 y con el peligro como dije anteriormente que si baja 10 metros el nivel del mar de Guri por lo que no se ha planificado hay que apagar las turbinas de Guri y vendrá el gran apagón en Venezuela esto es una situación obviamente grave por otro lado en Venezuela tenemos 297 unidades de generación eléctrica de las cuales 233 son térmica y 64 hidroeléctricas de todas estas 131 unidades no están operativas esto significa que 10.500 megavatios están fuera de servicio ya que no se le dio el mantenimiento oportuno otro punto más a la falta de planificación las guayas que conducen la energía eléctrica a lo largo del país están vencidas no fueron sustituidas en el tiempo programado ahora la inversión para su recuperación es mucho más costosa en un país que no tiene los recursos producto de la crisis económica que vivimos actualmente para poder cambiar estas guayas lo más grave entre los años 2008 y 2009 se instalaron pequeñas plantas de generación distribuidas que fueron compradas a Cuba este tipo de plantas fueron iguales a las que se usaron en Venezuela en los años 40 y 50 el gobierno del presidente Chávez ofreció 90 plantas y solo se instalaron 30 que han producido solo unos 300 megavatios cabe destacar que estas plantas tienen como máximo unos 5 años de vida útil sin embargo obviamente debo decir que ya entraron en la etapa de la autodefrencia y se gastaron 1300 millones de dólares aproximadamente en comprarles estas plantas a Cuba oí al diputado Américo de Gracia hablar sobre la empresa DERDIC y los casos de corrupción que se generaron en las contrataciones de esa empresa por eso traemos una propuesta de que aquí se debe crear una comisión que no solamente tenga que ver con la comisión de energía y mina con la comisión de administración y servicios sino también con la comisión de contraloría porque se ha causado un grave daño al país y voy a ir o voy a ahondar más allá de lo que dijo el diputado de Gracia 2.200 millones de dólares fueron otorgados a esta empresa en contrato sin licitación por la venta de turbinas usadas que fueron cobradas con nuevas voy a ir más allá quienes representan la empresa de ERWIN y no me voy a estudiar solo en el nombre de los bolsillos los representantes son esos jóvenes ahora multimillonarios Betancur Covec y Travert que cobraron 2.200 millones de dólares por darle al país turbinas usadas que fueron aparentemente compradas como nuevas por cierto hay una investigación en la Corte Federal de los Estados Unidos sobre la materia acá en Venezuela no tenemos ninguna noticia de los órganos de los órganos jurisdiccionales del país que haya abierto esa investigación nosotros si ejerciendo el derecho constitucional que tenemos de controlar y de supervisar vamos a través de la Comisión de Contraloría a abrir esta investigación y ser responsables los vamos a traer y los vamos a llevar al escenario público porque tenemos que hacer responder en Venezuela a quienes en este momento sean los culpables del problema que tenemos de la generación eléctrica en Venezuela otra causa la falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas del país plantas centro en Carabobo ojo ojo en este momento no produce electricidad pero no produce electricidad en aeroviembre no vamos a decir que por entonces que es un problema de 20 años desde noviembre no produce electricidad esta planta tiene una capacidad de 10.000 megavatios repartida en 5 unidades de 400 megavatios cada una y en los últimos meses solo 2 unidades se encuentran operativas y están produciendo apenas 400 megavatios la planta Ramón Aladuna detuvo 2 máquinas que generaban 253 megavatios de suya y la planta Josef Atamejo opera solo con el 33% de su capacidad ya que están inhabilitadas por daños estructurales y por falta de mantenimiento ni hablar de los problemas que tienen en Falcón los otros productores en los recogidos de electricidad bueno esto obviamente genera un problema grande en materia eléctrica en Venezuela invitamos a alguien que no tiene que ver con la crisis actual porque le tocó tomar el problema ahora al general vota domingo a que compareciera a la comisión de energía y minas se disculpó diciendo que tiene una agenda muy complicada en las próximas dos semanas y que entre dos semanas era que podría asistir a la comisión bueno si este no es el problema más grave que tiene el el ministro de energía eléctrica yo quiero que me digan cuál es el tema yo hago un llamado a que este es un problema que hay que solucionar es un problema de todos los venezolanos pero si realmente queremos solucionarlo hay que hacer un esfuerzo por plantear soluciones por plantear soluciones a los problemas y desde la comisión estamos dispuestos a hacerlo invitamos entonces a las personas del gobierno a que se incorporen a buscar esas soluciones si realmente queremos ayudar al pueblo venezolano muchas gracias presidente muchas gracias muchas gracias señor diputado bueno ha concluido el debate eh ciudadano secretario sirva se dar lectura a las propuestas en México señor presidente una propuesta en mesa propuesta primer punto crear una comisión mixta integrada por las comisiones permanentes de administración y servicios energía y petróleo y contraloría para atender todo lo teniente al trabajo parlamentario sobre el tema de la crisis del sistema y servicio eléctrico venezolano segundo punto exigir la comparecencia del ministro de energía eléctrica ante la comisión mixta para que entre otras cosas presente ante el pueblo venezolano un plan para incrementar en un plazo de 90 días la disponibilidad del parque de generación térmica para minimizar el razonamiento de electricidad el estado de avance de la central hidroeléctrica de Tocoma y un plan para la subcomunación e incorporación de sus unidades un informe sobre la situación financiera administrativa y laboral del sector eléctrico el plan de ahorro energético integral desarrollado por el ejecutivo nacional sus implicaciones energéticas y económicas tercero coordinar con el ejecutivo nacional el reajuste del uso horario para aprovechar al máximo la luz solar regresando al anterior uso horario cuarto ordenar a la comisión mixta el inicio de una investigación parlamentaria acerca de los recursos invertidos durante los años 2009 al 2015 en el marco de la llamada emergencia eléctrica incluyendo los procesos de contratación los costos asociados y las obras ejecutadas quinto solicitar a la comisión mixta la preparación de un proyecto de reforma de la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico que presente un modelo de gestión que garantice un adecuado servicio eléctrico para los ciudadanos es todo ciudadano presidente no hay ninguna otra propuesta en mesa ciudadano secretario no la hay señora presidenta en consideración de las ciudadanas diputadas y diputados la propuesta que acaba de ser leída por secretaría quienes estén de acuerdo se servirán señalarlo con la señal de costumbre aprobada en razón de la propuesta que acaba de ser aprobada y de conformidad con el reglamento designamos la siguiente comisión especial integrada integrada por diputados pertenecientes a la comisión permanente de administración y servicios comisión permanente de contrar y comisión permanente de contrariedad con el objeto de tratar el tema que acaba de ser aprobado sus miembros serían Jorge Millán quien la presidirá Stalin González vicepresidente Tobías Bolívar Ismael García José Gregorio Noriega Elías Mata Luis Carlos Padilla Américo de Gracia y por el bloque patriótico los diputados Elio Serrano Julio Chávez y Adroba Chávez queda designada la respectiva comisión siguiente punto del orden del día señor secretario Cuarto punto proyecto de acuerdo con motivo del día internacional del síndrome de Asperger Asperger Es todo señor presidente gracias por la corrección la utilización de los acentos sean prosódicos u ortográficos son importantes tiene la palabra para la presentación del acuerdo y dispondrá de cinco minutos para hacerlo el señor diputado Julio Montoya Buenas tardes ya casi noche que Dios bendiga Venezuela estimados colegas es un honor para mí tomar el derecho de palabra para proponer este acuerdo por muchos años he estado en este parlamento siempre lo he dicho llegué con pelo y hoy no tengo pelo muchos años he estado en este mismo sitio hablando en el parlamento bicameral y en este parlamento unicameral y le debo ser sincero este es uno de los momentos que me siento más satisfecho de poder presentar un proyecto de acuerdo llegar a este proceso o a este proyecto de acuerdo ha sido una experiencia de vida interesante no tengo un familiar directo en el espectro de los trastornos del autismo el autismo me ha perseguido a mí de otra manera familiares amigos y todos los días se sigue mostrando ante mi vida de maneras extrañas y una vez dije señor ya sé cuál es tu mensaje y comenzamos desde el equipo de Primero Justicia de nuestra unidad que atiende la familia pedí consejos y hablé con Tomás con Julio porque no nos metemos a discutir este tema e intentamos ver qué podemos hacer para ayudar a miles de venezolanos y ahí inventamos una cuenta en el Twitter y la llamábamos y de ahí empezó gente a comunicarse con nosotros y empezó a ser a gente a organizarse en el país y hoy más de 22 mil familias en todo el país han logrado agruparse en mesas de trabajo para darle a Venezuela la ley de autismo y justicia social para miles de venezolanos estimados colegas la mayoría de nosotros y en ellos me incluyo yo sabemos poco de autismo o sabíamos poco en el último año he tratado de buscar toda la información necesaria y aprender eso que mi colega o mi amigo secretario decía Asperger Asperger etc yo no digo nada porque a mi me tocó transitar eso también y no sabía si era Asperger o era Asperger era autista y tocó transitar este camino estimados colegas siete de cada nacimiento de cada mil nacimientos están en el síndrome del autismo el mundo entero ha tenido ha tenido que abordar el tema del autismo en los últimos años sobre todo por la relación contaminación ambiental con la presencia de metales en los organismos de los ciudadanos del mundo que tienen hoy autismo ojo y cuando revisamos las poblaciones autistas más grandes del país están en Carabobo contaminación del agua en Bolívar presencia de metal en las aguas entre otros temas pero el tema estimados venezolanos es que no estamos preparados nadie para preparar este tema ver a un ministro que tampoco lo voy a criticar sino porque es un proceso cultural manifestar o relacionar la palabra autismo con el que no le para nada como el tonto etcétera es una aberración que no puede seguir existiendo en un país que tiene que ser solidario con una población que no tiene la culpa de que todavía relacionen esos temas hay un tonto que llamaban Isaac Newton que tenía casualmente el síndrome que hoy está mencionado en el mundo que cuando le cayó una manzana en la cabeza se puso a pensar y a decir ¿por qué me cayó esta manzana? Algunos de nosotros si nos cae una manzana en la cabeza quizás digamos una grosería y no desarrollemos ese pensamiento hoy hoy estimados venezolanos si un ciudadano de Tucupita si un ciudadano de San Fernando o un ciudadano de Calabozo tiene algún familiar que presente características vinculadas al síndrome ETA o del trastorno del espectro autista tiene que rodar hacia Caracas a buscar el único sitio que lo pueda ayudar o institución pública que lo pueda diagnosticar la maestra Teresa allá en el municipio Alberto Adrián en el vigía le llegó la señora Juana diciendo aquí te traigo a mi niño autista para que se integre al salón y la maestra dijo ¿y cómo hago si aquí no hay audífonos para atender los problemas de audición? No critico a la maestra tampoco porque en ninguna universidad venezolana a ningún maestro licenciado de educación o pedagogo le dan un ápice una palabra que les pueda decir a ellos que es el autismo hoy si de algo sirve este día internacional es para que el parlamento nacional intente ayudar en la búsqueda de justicia social de integración democrática de miles de venezolanos que hoy no tienen nadie ni ninguna institución que pueda contribuir a su inserción social y a su comprensión ayuda e investigación por eso es urgente que el gobierno nacional el ejecutivo nacional tiene que crear el instituto nacional de autismo para poder buscar un instituto que ayude en la investigación en la promoción y en el estudio de una situación como la que hoy tenemos este acuerdo que leerá el secretario tiene un punto importante que es a la final el objetivo de toda esta gente que no quise saludar iniciando aquí está la federación de Asperger de Venezuela aquí está Sobenia aquí están niños jóvenes con con el síndrome del TEA que nos esperaron pacientemente a esta hora que allá están arriba muchos de ellos y que debemos darle las gracias porque el amor de los autistas llegó a este parlamento y que ojalá no veamos a nadie más en Venezuela relacionando la palabra autista con otros conceptos este acuerdo les pide a todos ustedes colegas que incorporemos en este periodo legislativo no en otro en este año legislativo la nueva ley de autismo de Venezuela y que la comisión de desarrollo social que coordina mi compañero Pizarro le entregue día y noche a un proyecto que hoy afecta a miles de venezolanos nosotros necesitamos Pizarro que en este país no salga de una academia un bombero no salga de una academia un policía no salga de una academia un guardia nacional sin saber que es un autista porque en los lamentables hechos de febrero que no quiero colocar conceptos políticos allá en el estado de Bolívar hubo un joven que le llevó un guardia nacional y le dijo ALTB señal del pueblo legislador a un presidente de la vida y le dijo bitcoin que le dijo